¿Qué dice mi gente? Muchas gracias a todos los que siempre están al pendiente de este canal de mierda, en este programa de mierda y compadre. Compadre, así le llamas a tu programa, güey. Canal de mierda, compadre. Mierda, programa y mierda del bicho comediante este, güey. Pues no, ya vale Omar el perro, compadre. Oye, para producciones. Ahora sí se va a hacer un mierdero, bruto. De adeveras, compadre. De adeveras, compadre, chigón. Lo que le gusta a la gente. Así, así. Así, chilero, así todo. Chilero, compadre, sí. Y entre más recio te des, están, pero hay mucha linda flor también, compadre. ¿Te ha tocado muchas lindas flores? Con plave, de todo. En esta vía de toda la mata. ¿Qué te han dicho? Che payaso, mamón. Sí, no me bajan de culero a mí. De culero, de que madre ahora y la chingada. Pero a la gente le gusta, güey. Le encanta eso. Antes me huían, hoy me buscan para que los madre. Ya sé, caral. Sabes que, la neta, me atrevo a decir que fuiste uno de los que se atrevió en cambiarle el sistema a la comedia, bien cabrón, güey. Porque la neta, todo el mundo, de que no digas pipí, no digas cola, porque no se puede. Fíjate que en un payaso se miraba un poquito mal, porque todos eran bien blancos. Al chile, pues nadie decía, ni güey, ni nada, güey. Yo fui uno de los que en las piñatas me valía madre como quiera, güey. A los morridos sí les ponía apodos y la chingada, güey. Yo hacía un concurso, güey, hacía un concurso con niños, güey. Y a ver, los güeritos los ponía acá y los perecillos a un lado, güey. Al chile, me valía madre, güey. O sea, se llamaba, en los güeritos se llamaba el equipo VIP contra el equipo Dios te ayude. Y los otros niños se les chingan. Y luego, pero si el niño morenito, güey, este, era de colegio, lo echaba con los güeros, güey. O sea, como que era acá, güey. Siempre había un frijol bayo, ¿verdad? Sí, nomás que siempre lo digo, un poquito para acá, amigo, porque lo puede pegar lo feo al niño y le chingan. Pero no, si era muy coñero. Y luego, ¿qué eran? Como los huevos del hambre. O sea, ¿qué los ponías a hacer? Este, ¿qué les ponías? Ah, como un tipo de película, me acuerdo yo, güey, cuando eran show infantil. Efectos, ese, unían ritos, ese, que andaba en el bosque y desaparece un lobo. Y le sentabas como el lobo y le chingan. Pero primero los terapeaban los niños, que qué querían ser de grandes y le chingan. Una vez me dijo un niño, le digo, ¿qué quieres ser de grande? Dijo, quiero hacer taquitos de vapor. No, menos mal, me haces empinado, hijo. Oye, y si hubo, suben los niños y, obvio, saben, no te toca un padre acá de que, eh, ¿qué onda? ¿Le faltó este respeto? Yo digo que a lo mejor sí, güey. Yo digo que sí hubo. O sea, a lo mejor no me di cuenta yo, porque estaba encasarado con el show, pero yo digo que a lo mejor sí, en mi nicho, güey. Porque la verdad, sí, como no sabía, no agarraba bien mi nivel, o sea, no agarraba bien mi estilo, güey. Me valía madre, o sea, yo me valía madre. O sea, no era un payaso, yo era un monstruo, güey. Pero neta, en fiestas infantiles te contrataban. Sí, güey. Pero fíjate que la gente decía, güey, o la gente, eh, vino un payaso y un mamón bien culero, bien pasado de verdura. Y la gente decía, pero ¿cómo, güey? Pues es un show infantil. No, sí, güey, pero no, fecha bata, no vale madre, güey. Pero ¿cómo, güey? Explícame, no, buenitas, verlo. Y me contrataba nomás por el puro pinche morbo, güey. Pero contrátalo. ¿Qué va a hacer? Tú contrátalo para que vayan lo que va a ser. Y este que nunca me faltó jale. Tiene un chingo de jale porque yo en los show infantiles hacía reír a los papás, güey. Y los niños me valían madre a mí, güey. Y decíamos, ¿sabes qué? ¿Para qué agarría el niño, güey? Es el que me contratas el papá, güey. Hacías chupo a los padres. Pero neto, o sea, sí te dejabas caer recio también con los morros. O sea, no maldiciones, pero sí, sí era bien carro con los niños, güey. Y como les daba un billetillo de 20 bolas, de 50, pues cállate. Bien miados, hasta dos maromas aventaban. Oye, ¿no te acuerdas en aquella época o tenemos poquito que te decían, no, no hagas eso porque eso está mal. No, no hagas eso. O sea, ¿qué fue lo que tú dijiste? A mí me vale madre, yo voy a ir a ofender y voy a ir a echar carro y la chingada. Este, yo nunca le hice caso a nadie, güey. Sí me decían, güey, a Chile estaba, no me querían ninguna. Los genios de la comedia. Ajá, sí, porque lo que pasa es que yo insultaba, como que insultaba mucho a la gente, güey, con un pinche show mío. Es sí, güey. O sea, yo me acuerdo que había comentarios que decían, no, me te doy un pendeja. O sea, cuando yo me echaba una despedida. Todo el día que le lo contratas, le pagas, y luego vino ese burro de ti. Pero sí, güey, o sea, yo era bien mierda, güey. Antes, ahorita ya no. Soy mierdísimo ahora. No, no sé qué. Este, no, no, sí era un poquito cargadito, pero, pero así era mi estilo, güey. O sea, le digo, si me contrataban era por eso. Una vez llegué a un pinche show, dice la chava, este, somos cristianos. Este, nomás le encargo que no, no doble sentido, no, no palabras malas, no es nada. Le dije, no, ten tu dinero, mi hija, no vemos. Le digo, traí tal pinche al símil. Le digo, ese güey no habla, no va a que les baile aquí. Chile, güey. Alastar sí, güey. Oye, ¿sabes qué? Una vez nos tocó, padre, en un show allá por Cuernavaca, güey. Y yo iba, yo, es la vida del abridor, compadre. Lo que yo te platicé es la vida del abridor, porque era el abridor de Franco Escamilla. Entonces íbamos, güey, y luego fuimos a un, era como una cancha de básquetbol, güey, así. Pero bien culero. Ahí fue el show. Sí, güey, se pasaron de lanza, güey. Pinche show, así de que mal pedo, así, sí, es de la Coca-Cola y la chingada, o sea, un show acá. Te estoy hablando de hace años, güey. Y luego llegué, güey, no, pues empecé a ir yo. Mis chistes, empecé a ir con mis chistes. Y luego de repente viene una señora, güey, y se sube. Y me dice, no se oye, güey, no se oye. La chingada. Hágale para allá y no, espéreme, ahorita le acomodamos. Entonces la ruca se pasa hasta el camerino, güey, donde estaba Franco a reclamar que no se escuchaba. Hubieras visto el pedo que se armó con toda la gente. Eh, que la chingada y que tú y que la madre. Y luego subió otro compa que se llama, que no quiero quemarlo, pero mi compa Macario, güey, se sube el vato, güey, y también, güey, todo el reventadero. No se escucha el audio. Es que está bien culero, güey, está bien culado. La gente, pues, es que paga un boleto por ir a vernos, divertirse así. A mí me tocó también lugares así en Estados Unidos, güey, donde la pinche, la, ¿cómo se le llama? El retorno de esa mamá, la acústica, güey. Las acústicas del lugar. No, no mames, güey, de la chingada, güey. La neta, así, viven mierda, güey. Y la gente, deja tú, güey. El show puede estar con madre, la gente, pero si no se escucha bien, la gente se encabrona contigo, güey. Sí, oye, y la gente en Estados Unidos también es muy de tirar. Ahorita que me dijiste ese pedo, me pasó en Guadalajara, güey. Me invitó un cabrón, güey. Me llevó un promotor al Chile. No sé ni quién me encontró tú para allá. Me llevó a la Coliseo, güey. A la Coliseo de ahí, a la arena Coliseo, güey, donde hacen las luchas, güey. Y, este, no mames, o sea, el sonido de ahí, compadre, era, pues, ese ruedo, así. O sea, se escuchaba con madre la música, güey, pero al momento de hablar, güey, y el abridor, no, güey, pobrecito el abridor. Cinco minutos tuvo el abridor ahí, güey, se bajó de chingar su mar. Y como era arena, pues, la gente chiflaba, güey, como si fuera la pinche lucha libre, güey. A chingar su madre, se bajó el vato, güey, y el otro tiemble y tiemble, el otro no mames, güey. Este, Manolín Show, creo que también se la aventó. 15 minutos duró, no pudo más, güey. Y, este, me subí yo, güey, saqué, yo llevaba bocinas, güey, en mi camioneta las traía, güey. No mames. Este, y bajé mis bocinas, güey, las puse en el escenario, o sea, bien pata, güey, en arena coliseo, güey. Y, este... ¿Qué fue esto por el Manolín que no llevaba sus bocinas? A Chile, la gente arriba no me escuchaba. Tuve que hacer concursos mejor, güey, y así me la llevé, me saqué unas de la manga, empecé a hacer concursos, vi raza, a madrearlos y la chingada, la gente perdió ya, viendo las mímicas de todo, ya, saqué el evento, pero, se siente bien incómodo de mar, compadre. Sí, la neta, sí está de la patada. ¿Te ha tocado hacer show en table, compadre? Eso está de la patada, güey. En table, sí. ¿A ti te tocó, no? Sí, carnal. Que estás haciendo show acá en el table, carnal, y luego tal pinche va a tocar de diando a la ruca, güey. Y tú estás acá haciendo tu showcillo, güey. Fíjate que es bien difícil, de margen, compadre. Yo fui uno de los que empezó aquí de hacer comedia en los table, porque a Chile no. Está bien cabrón hacer comedia en los table, porque la gente no está preparada para reírse, güey. La gente va a cachondearse, a ver panoches y la chingada, agarrar, dediar chiches, todo ese pedo, y amamarse, güey. Y te subías y la gente no te ponía atención, güey. Siente culero. No, ya sé, güey. Subes y están las rucas y todos volteando a ver las rucas y tú estás como en puñetas, compadre. Ahí sentado, güey. Ya no hayas qué hacer. Y luego te pagaban, güey. Y ahí te lo gastabas en una puta bajada. Y ahí en corto, güey, lo que ibas. Sí, güey. Sí me tocó a mí varios tables así de que tenía que decir, payaso, chingas a tu madre. O sea, apenas me subía y ya me estaban rayando la madre, güey. No mames, espérenme, culeros. No, yo no me persino. Mames, mate, puta de la chingada. No, no, es un desmare. Y mejor les ponía música a Colombia o algo, güey. Los empezaba a animar mejor, güey. Porque a Chile no hablaba show. La raza es muy inquieta porque pues ya está tomada, güey. Y luego les quitan las nalgas y les subes un payaso. No mames, güey. Te mientan la madre, güey. Pues sí, güey. Sí, güey. Está de la patada todo ese rollo. ¿Dónde más te ha tocado acá a show, culero? Dijiste Plaza de Toros. Una lucha libre. En table, güey. En table, güey. ¿Viste comedia en la calle, güey? Sí, bastante en la calle. A mí me encantaba la calle, güey. Así me ponían un pinche Porsche, una terraza y yo era feliz, güey. A Chile me encantaban eso. Me invitaban a un salón fresa y me sentía incómodo, güey. No, no, es como en la calle, bien chido, porque criticaba desde que entraba en la casa y la chingada y la señora. Digo, ¿para qué hacer fiesta, mica? Mejor echarle la pinche placa aquí, no mames, pinche techo de lámina y la chingada, güey. Este, el biche baño ni baja y la chingada. Y hoy moreaba todo antes de entrar, escaneaba la casa y la señora, ah, vean cuánto están pagando payaso caro y la chingada y aquí esta biche casa bien jodida, se está cayendo y la chingada. Oye, ¿sabes qué? Es que eso somos, eso es mucho de nosotros los jodidos, me incluyo, carnal. Somos bien mamadores para hacer una fiesta, para comprarnos un carro. Gente que es chive, echamos la casa por la ventana y estamos bien empinados. O sea, se acaba la fiesta y no tienen ni qué tragar el otro día, pero nos valió mal. La fiesta se acabó con madre y quedamos bien ahí con los vecinos y con los amigos. Sí, güey, eso me incluyo, carnal. Yo soy de los que, ah, tienes que traer carro, güey, tienes que vestir bien y llegas, güey, y tu cama está como esta madre, así, ¿verdad? Sí, a Chile. En el final. Y todo, güey. No, compadre, la neta, muchas gracias por... No, no, gracias a ti, compadre, por la invitación. No sé, ni qué onda, qué rollo, porque nunca he estado... Creo que es un podcast, me invitó este... Adrián Marcelo, creo que me invitó, pero no, güey, me sentía bien raro de mar. Aquí el periodo está más fluidito y todo, porque tiene un... No vale más el podcast de Adrián. No, no, sí estuvo bueno, güey, pero yo estuve inquieto, güey, y no... A un vato de sombrero, no sé cómo se llama, que está con él. El potro. No, no, es un vato que traía un sombrero y lo vio en el podcast y el vato así, oye, brincos, y a ti cuando... Cuando tú empezaste, este, tu vida... Ah, su pinche madre, güey, no mames, güey, yo estaba así, de que no mames, güey, o sea, qué pedo, o sea... ¿Cómo te fue cuando naciste? Sí, es una vida chingada, güey, o sea, yo me sentía bien incómodo, güey, porque, pues, no, yo me gusta así, soy bien inquieto a amar y el vato bien pacífico que me hablaba, la chingada. Este, el otro cabrón este de, ¿cómo te digo? De este... Este mismo, el que te dije, Adrián Marcelo, pues, él con el mare como quiera, porque ya lleva un churro encima, a veces se ría solo y le chingada, no hay pedo, este, pero no, güey, o sea, y el vato sí, y cuando tú, ese pedo, y le chingada, y mi vida ha cambiado, y yo, y el vato lo arremenaba, y como que se enojaba, güey, porque el vato hablaba así, y yo decía, yo compré unas pastillas de flor de no sé qué pedo, y desde que las tomé, mi cuerpo se ha sentido mejor, y mi vida ha cambiado, y le chingada, el vato así como que... Arrepiéntete, que decía el vato, el vato así como el vato que da el documental de los animales, este es el simio, vemos cómo se aparea aquí con la simia, y tiene sus changuitos, carnal, es que, la neta, ¿tú vienes de barrio, güey? Yo creo que sí. Yo sí, güey, yo soy de barrio, bien, bien jodido el barrio, yo me crié en una colonia aquí en Guadalupe, en Bolión, acá por Monterrey, este, en la Día Sorrasco, pero en la Día Sorrasco, era de piedras cada semana, Yo siento que me estás echando mentiras, dijiste Guadalupe, no te fuiste a Monterrey. No, cerquita de Monterrey, porque mucha gente nomás se identifica a Monterrey, pero es un municipio que está pegadito para la gente que no... Sí, compré una colonia muy conflictiva, ahí eran piedras cada semana, güey, y yo pues, yo viéndote acá, güey. Tú te las fumabas. Dijo, a veces, chiquilla, las grandotas, no, te lo caben mucho, nada. Y yo nunca me junté, fíjate, pandillero no fui, güey, pandillero no fui. Mi carnal sí se juntaba en la esquina, le gustaba andar peleándose, la chingada, pero yo fui muy calmado. Yo hoy vivo a la iglesia, mejor allá al coro y la chingada esa. Sí, sí, ahí estaba la morrita chida, güey, sí, todos los que iban a la iglesia era porque iban a agarrar morritas. Sí, a huevo, compadre. Quiero mandar saludos a Muletas Gaming. Gracias, compadre, gracias a la banda que hace sus donaciones, les vamos a estar mandando saludos a la banda de las donaciones. La Raza del Estado, a ver si pueden cambiarme la portada, no, porque estaba la portada del programa pasado, güey, y no está chido. Entonces, cuando vas, no te toca una, en el barrio, güey, no te ha tocado un morrío cagaleras, güey, al chingón show, güey. Pues fíjate, güey, que el pinche chamoy salió de los niños, güey, de pica, 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 el chamoy de ahí salió, güey, pero había unos niños, güey, hijos de su pinche madre, esos pinches huercos culeros, ya saben quién soy, esos güeyes me escarbaban el culo, o sea, no me lo picaban, me lo escarbaban, güey, o sea, pero culero, güey, o sea, y los papás se reían, güey, al chile, güey, pero así con madre, o sea, me agarraban con madre, pero a cada rato, le digo, ya, mijo, ya me picaste el culo tres veces, ya, siéntate, güey, ya, por favor, güey, y al chile, ya me dedías, pero, güey, cabrón, güey, cabrón, así los niños de que, qué pedo, güey, o sea, y cada rato, chamoy, puto, porque yo les picaba, yo así les hacía chamoy, pero yo les hacía, yo les hacía así como que, el gesto, güey, güey, al chile, o sea, yo les hacía así como que, jugando, los escamaba, el que pierda chamoy, y, o sea, como que les finteaba, o sea, yo les finteaba que les iba a agarrar la cola, güey, pero los pinches huercos sí, güey, este, y los voy a decir el apellido, se pegan galindo los bichos borros, oye, estoy de estar cansados, les están picando también, ahora, para que se les quiten, este, sí, güey, pero los morridos esos, o sea, llegabas bien desviado a tu casa, llegaba con el culo sangrado, güey, no mames, a veces, güey, a chile, no, pero bien bañados esos niños, güey, me acuerdo, es que, saludo a esos cabrones, estabas morridos, eh, güey, cágale el palo al payaso, güey, y ibas de morrido, de cagaleras, güey, sí, bueno, había unos que sí, una vez un niño me quemó, vino gente, me quemó, güey, porque le digo al niño, pues así que, se asustaban con la imagen del payaso, porque llegaba uno, ¿cómo están? y obvio los niños, pintado uno, se culeaban los niños, se asustaban, güey, y a chile una vez llegué, y se andaba crudo, güey, y después de picarles el culo, se andaba crudo, güey, y este, le digo un niño, todo su rigadillo, güey, ¿cómo te llamas tú? Porque yo los asustaba, güey, estaba con uno así, y cállate, güey, y un niño así, casi como que se asustó, casi llorando, le digo, ¿cómo te llamas? Y luego el niño en el micrófono dice, mami, el payaso huele a cerveza, el payaso huele a cheve, no mames, es un chingo vergüenza, güey, como en las películas, le dije, no señora, son los chochos, estoy tomando chochos, y la chingada, y pues es alcohol, y como eso huele, pero no, no, nada, güey, chingo mamás, que ni me acuerdo, ahorita me voy a ver si me trato de acordar ahorita, de ahí. Un día más, es un show infantil, quiero estar ahí, yo pagaría, por ver a Brincodieras, un show infantil, a ver qué haces. Tengo bastante, la neta, y estaría chido hacer uno, pero con los millennials, con los morridos más modernos de ahorita, están más cabrones. Ya tienes que saber así como que más nombres de otakus, ataris, y todos esos. Sí, esas pinches mamadas, güey, a Chile, no, vos antes me tocaba de todo, me tocaba, no me lo dieron nada. ¿A qué los ponías a jugar? ¿Al valero? Los ponía a los abrazos, güey, me gustaba mucho el concurso ese, los abrazos, de que eran 10 niños, y abrazo de dos, y juntaban dos, y tres, y el que estaba más afuera, le picó la cola, y ahí se metían todos, y nadie quería perder, y nadie quería perder. Me hacía abrazos, güey, pero fíjate, me hacía chamoy al morgue. me valía madre, güey, chamoy, o sea, ya los últimos, en los últimos años, güey, que tenía Chile, güey, de, de, los últimos fiestas infantiles, me valía madre ya, porque ya la gente ya, ya conocía que nos picaron la cola, y los niños se les quedaba eso, güey. Hay niños chiquitos, güey, ¿Quién es el hijo de puta que llevó a su fiesta infantil? Te brinco, tío. Esos niños, perdón por todos esos niños que traumé en aquellos años, hace más de 20 años a Chile, güey, hay niños traumados todavía, pero fíjate que la vez pasada, un chavo, me topeó un vato ya casado, güey, fue a verme, me vino a ver un chavo, no recuerdo, creo que fue el unicornio, creo que por aquí me fui, este, me dijo, güey, yo tengo, yo fuiste a mi fiesta, me regalaste un dólar, me acuerdo, yo regalaba dólares también. Esa parte de show está con madre, güey. Sí, güey, es que fíjate que llegó un momento de que les dabas un juguete, un dulce y nada, pinche palete, te la aventaban, güey. Y un niño una vela y dije, térmico, dos, y las aventó, güey, o sea, pinche hueco culero, güey, no mames, güey. O sea, le dije así, al chile le dije, no mames, así, pero nomás pinteado, le dije así, güey, en la piñata, güey, o sea, pinche hueco mamón, güey. Y ya llevabas dólares. Ah, sí, güey, y a lo mejor compraba, o feriaba, güey, puros de veinte, llegaba una casa, yo no sé, de veinte, compre, y feriaba traía el pinche paquetado, de puros de veinte, nada, con un billetito ya se emocionaban más, güey, ya con un billete ya lo que les ponías, lo que les decías, este, lo hacían, güey, porque por dinero les vale madre, señoras también, señoras, eh, saca un billete de quinientos, me llegaron a sacar, al chile una vez, una señora, nada, pinche pedazo de culo, sácale, le digo, órale, mil bolas, culeras, órale, sobre, mil bolas, y se vinieron todas, güey, o sea, yo cobraba como tres mil pesos, güey, y regalaba mil, güey, me valía madre, güey, me valía madre, pero con tal de, de no dejarme, güey, de las pinche señoras, le dije, mil bolas, más que se saben aguantar culeras, no, me las traía pan y agua, güey, pues, a la madre, a la chica, pensé que no era, pensé que, gracias mi Juanito, gracias mi Juanito, de aquí, de, ah, muchísimas gracias, al señor Leal, muchísimas gracias, este, gracias Juanito, hijo de su madre, y no, tú no, tú no, tú no, tú no, no comparemos, chinga mami, mira, los pinzitos VIP que me trajeron pañino, así me era, compañero, a pie, tiñe su madre, compadre, estamos en el barrio, compadre, todo se vale, oye, cuando ibas con los morros, no te tocó ir con morros allá, a Olinalá, gente rica, carnal, a hacer show con los niños, ah, sí, güey, fíjate que sí, sí me llegó ahí, me llegó a llevar a casa, con los, con los, con los juniors, un chingo, llegaba ahí, no bastantes, güey, pero sabes que hay como que, que salían de la escuela, güey, los morros, y, y de generación, no sé qué, fiesta de generación, güey, jóvenes, sí, pero de secundaria, güey, pero nada, güey, eso sí, para que veas que no mames, eso sí, esos shows, ¿sabes qué, güey? Me gustaban un chingo, porque ahí los ponía a concursar, güey, a los morros, pero nadie quería dinero, güey, porque todos estaban bien empachados, güey, al chile, o sea, no había que regalarles, güey, o sea, no había que regalarles, o la chingada del chile, güey, y este, y este, y chupando los morridos, güey, tenían sus, o sea, tienen sus meseros y la chingada, o sea, y tienen su barra, güey, y los niños de allá chupan puro vodka con coca, güey, bien raro, güey, o sea, coca y vodka, así, bien mamón el pedo, o un yuki, pero con vino y la chingada, así como que un raspado de hielo en la mano, o sea, bien raro, oye, también te detengo, a mí me tocó ir allá, ¿sí te ha hecho cuál? Yo le echo muy poquito, parece, sí, padre, yo soy una persona, sí, muy deportista, sí, yo también le voy a echar poquito, este, y la verdad, porque no, yo no me gusta mucho este pedo, güey, gracias, igual, 18, ponle pelos para emocionarme más de esta chingadera, de 18 y con pelos, no, me cállate la cica, compadre, ay, güey, te quieren aquí, algo quieren en el unicornio, antes que damos una fecha, los del unicornio, así de nuevo, ay, les debo una más, porque yo dije que una vez, un lunes, dije, lunes de empresarios, algo así, te va, Juan, algo así, creo que yo una vez, abrí el hocico, abrí el hocico en un live, y está grabando Juanito, yo les dije, un lunes, un lunes les voy a hacer este, nomás que ahorita no se puede, compadre, porque primero estamos con la arena de Monterrey, y luego ya lo demás, y luego ya, pues ya, ya que se llena allá, ya venimos para acá, con los jodidos. Oye, qué chingón, compadre, lo de la arena, la neta. Más que las redes de cada quien. Se van a presentar todos, o sea, todo el, creo que es el nombre de un grupo, ¿no? La Berija Norteña, compadre, es un grupo que hicimos ahí, que surgió en un programa de Zagar, güey, y este, de hecho no tocamos ni madre, compadre, de hecho no tocamos ni madre, que toca otra gente, pero hacemos playback y la chingada, o sea, como quiera, traemos buenas rolas y la chingada. Entonces, ¿el show va a ser de todos, o nada más tú, Zagar? todos se van a lucir, todos se van a presentar por, inicial, no sé cómo vaya a estar el rol, pero Elías Medina toca con su grupo sus éxitos, Tito Ranchero, su show, Zagar, y Sierra Servión. Y dicen que Kevin es el que está reventando ahorita toda la arena. Kevin no va a ir, Kevin no va a ir, ya lo corrimos de la Berija, no va a estar en la Berija. ¿Qué? ¿En esta voz? A Chile no va a estar. No va a estar, güey, no va a estar. Si es el que hubiera llenado ahí. Nada menos, no lo dejó la mamá, hombre, no lo dejó, no lo dejó la mamá, no, no va a ir, no va a ir al Chile. Ahora se llama La Berija sin pelos, porque ya ves que tiene. Sí, güey, al Chile, güey, al Chile, De hecho, la semana que entra tenemos un programa donde vamos a estar todos ahí con Zagar. No va a ir, güey, ahí a lo mejor la gente va a decir, eh, ¿dónde está el Kevin? No va a ir, porque lo que pasa es que el vato dijo, no, güey, es que como no vengo anunciado ahí, y no, yo no voy a estar. Le dije, pero ahí dice La Berija Norteña, güey. Dijo, no, pero no viene mi foto. Ay, mamá, perdón, Flor, sí te pisé. Piel delicada. Piel delicada. Y le digo, pues es que no, yo no hice el evento, güey, es un evento de la oficina. Le dije, no es de Zagar, no es mío, güey. Yo no he visto el de La Leyenda, como pongan La Leyenda y el nombre de los integrantes. No, güey, no mames, exactamente. Se llamaba ahí, o Los Carrerales de Nuevo León. No, y sí lo dijo mi compadre, yo sé que a mí me encanta cagarle en las entrevistas. En los programas. Sí, en los programas, me encanta, güey, siempre me meto en pedos. ¿Cuál es el pedo más grande? Pero sí dijo, sí dijo, sí dijo Kevin, dijo, no, güey, es que la gente, no quiero ir, dijo, porque la gente me va a identificar como el currucucú, o sea, dijo, y yo no hago el currucucú, o sea, yo soy comediante, yo quiero lucir mi comedia. Le dije, pero como quiera, vamos a echar desmadre ahí con la verija y todo. Dijo, no, güey, no, la verdad no, güey, yo quiero cuidar mi imagen. Y luego salió una foto con Andrés, con un vato así, viene acá, digo, ay, qué buena imagen, estás aquí con el palo, bueno, mames, güey, pinche batito, güey. Es lo que queremos hacer. güey. Bueno, cada quien, como quiera, yo lo quiero mucho a mi Kevin, a su mamá también, me la llamé dos veces. No, no, traía un Uber, güey, no, 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 no va a irme, para que sepan, si pregúntale a la gente que va a ir, no, lo vamos a cambiar, ya tenemos como quiera el suplente. Pero vale madre, como quiera. ¿Quiere el suplente? ¿Puedo saber o no? Este, sí, bueno, yo lo, lo, lo propuse ahí, este, se llama La Tripa, La Tripa, es, este, es como que aprendí de comediante, algo así, que él quiere ser comediante, pero no, bueno, no, parecido, no. No, al Chile, güey, no. Se acabó con su carrera en dos comentarios, este ojete. No, güey, no, no, la verdad. Es que hay que ser sincero, le dije, no, mi tripa, digo, sí, sí, me hace reír, o sea, porque platica contigo y sí te hace reír. Pero tiene padrino, tú lo estás recomendando, güey. O sea, sí, es bueno el vato. No, pero él tiene un show, no se crean, nunca lo he visto, pero se llama La Tripa, y él se viste de Excelsa, güey, de Excelsa, la de los peluches. Sí, güey, él se viste de Excelsa y hace un show, no sé si esto ya lo haga, y luego se quiso aventar así, sin el personaje. Dije, no, mejor ponte el Excelsa, se perdió para que se rían, güey. Y está flaquillo y todo, y narizón y la chingada, sí, es muy buen pelado, pero a lo mejor es el que suplenta a Kevin y la berija. No, pues oye, están llegando refuerzos nuevos para la berija, dicen que están pegando más que la banda MS, ¿verdad? Y que... Se mamaron, ¿qué le pasó a Chris en los dientes, compadre? ¿Por qué? ¿Qué le pasó a culeros? A ver, no, ¿están bien, güey, los veo bien? A ver, a ver, ¿no? Oye, compadre. A Chile, ese peor no nos va a dar. ¿Lo tienes bien, con madre, güey? Sí, pero la gente es mierda, ya te están dando carros los putos. Che, güey, qué hula. Los cientos mil bolas en el hocico traigo, sí, che, güey. Te ha dejado la comedia, compadre. Te sacó de jodido, yo me acuerdo cuando andabas descalcillo ahí, güey, cuando andabas pidiendo chiche en el unicornio, eh, denme ahí una función. Sí. No, yo le digo, Juan, ya les dije, esos cabrones de aquí, podía parar aquí, güey, porque yo me metía mucho con la gente, güey, y aquí son lugares que no se usaba mucho que la comedia de esos lugares, el comediante se agrediera, se metiera con la gente, güey. Siempre la gente tenía, no sé, así como que una, como que un respeto al público, se tenía. Yo no me valía mal, en mis escenarios me valía mal, pero aquí como cuidaban todo ese pedo, y ahorita no, güey, ahorita ya cualquier comediante, ya huevo, tiene que estar con el público, porque el público quiere también que estés con ellos, quiere entrar a la Aro y a la Madredita y todo. Ya todos lo hacen, güey. ¿Sabes qué? Yo, por ejemplo, en el stand-up, yo soy un pendejo, ya saben, para dar mi comentario, pero lo voy a dar como quiera, porque me vale verga, o sea, en el stand-up, creo que Franco fue el de los que abrió plaza bien cabrón, para mucha gente, y en lo que tú revolucionaste estuvo bien cabrón, nadie se atrevía, güey, la neta, yo sí soy tu fan, muy cabrón, güey, soy tu fan, fuiste los únicos que se amarraron los huevos y dijeron, chingue su madre, voy con todo, y hay otra cosa que soy tu fan, háblame de las veces que lo has cagado en vivo, carajo, al chile. No, es que son chingos, güey. La más culera que hay, al chile me pasé de lanza, güey. Yo sé varias, porque obvio se hacen virales, o sea. Fíjate que hace poquito me dijo mi vieja, este, de un video, güey, ¿dónde fue esa, güey? No me acuerdo, ah, fue en, en, ay, güey, en McAllen, güey, en el teatro de McAllen, en el performing, este, ahí subió, subió una gordita bien chichona, güey, y luego subió otra, güey, le dije, a ver, súbete, me llevo una de bien, le digo, súbete, y dice, vieja, no mames, hasta me daba pena, me quería subir a abrazarla, güey, porque te le mamaste a la muchachita esa, güey, y luego subió una bien buena, pues máyate, güey, a la otra, guau, 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 y luego volteaba a ver a la gordita, guau, así como que así, güey, y no me acuerdo qué mal le decía, güey, ya no te volví, dicen que es fecha que no puede dormir la pobre mujer, y luego bien emocionada como quiera, güey, porque dice, ay, ya me hice bien viral, y mandó ahí donde, que la chichona, y no sé qué pedo, pero sí, güey, ya estaba así, y luego, este, le digo, le digo, ¿cuántos niños? Y usted, me dice, le digo, ah, no mames, ¿nosotros nos han sacado todavía? Bueno, mames, o sea, ni que andan corriendo ahí adentro, y la chingada, porque pues sí estaba gordita la muchacha, pero, pues es que, güey, te digo, a veces se suben porque les gusta, o hay señores que me dicen, eh, mi vieja quiere subir, puto, hazle chamó, o sea, en el show me dicen, agárrale las nalgas a mi vieja, güey, o le pongo una chicha, sí, agárraselo con toda confianza, me dan permiso de agarrar chicha en algo, o sea, de madre madre, en este último show de la semana pasada en Los Ángeles, una señora ya grande, güey, me agarró los huevos, güey, y tomó foto de mi vieja, me dice, se mamó, no, güey, no mames, no andan haciendo eso, le digo, ¿qué le voy a agarrar la sorpresa a la señora, güey? Igual sí se me paró, güey, porque a mí, no sé, es que tengo una debilidad con las, oye, tengo una debilidad con las grandes, güey, así, con las señoronas, pero no, de 60 o algo así, yo todavía enfermo, güey, y chimuelas, güey, la verdad, chilla, güey, ay, imagínate, imagínate, si un chopón con dientes, tan rico, imagínate, sin dientes, o que nomás traigan así, con dos, tres piquitos ahí, güey, nomás, para que te la dejen como churro, para que te la dejen como churro, así colmar, como rufle, y, chico, padre, oye, es la mercadotecnia que, anexa brincos, oye, es la mercadotecnia que te avientas brincos, o al chile las eliges, porque siempre veo en tu show, viejas bien buenas, o sea, nunca, nunca te he visto así como, es que fíjate que, sí se ve bien obvio, sí, no, no las elijo, solamente que, cuando estoy en el escenario, apenas, apenas, a chile, apenas llego, y a chile, sí me da un poquito de pena a veces, güey, quiero aumentar con media, o sea, un poquito, perdí, uno pinche, perdí unas dos rutinitas, güey, de ventanas, y luego, media hora he perdido, y luego ya desmadre, güey, no, güey, a veces, apenas, ¿cómo están? Ya están, diez, así con la bebida, güey, esperándome ya, así, que los suba, güey, que los madre y todo, y obvio, las viejas buenas, pues siempre van a ver en los videos, compadre, porque, pues ya saben lo que traen, güey, quieren lucir, y como saben que van a salir en el videíto, y la chingada, se suben, las gorditas sí se me esconden, algunas se me esconden, hay algunas que les vale madre, pero en el otro lado les vale madre, compadre, dice Brinco, fui muy pedido en la columna, diez de marzo, ay, claro que sí, las diez de marzo, ya está saliendo tu público de las diez de marzo, sí, compadre, es una columna muy, muy problemática también, este, la verdad, este, ahí les encargo el resto, por favor, porque la gente ya siempre me salió bebiendo, ay, me faltaban doscientos, pegasito, y una señora me dijo, oiga, es que me faltan doscientos, le hubiera dicho temprano, para decirle, señora, me faltaron veinte minutos de chavo, ya me voy a la chingada, de chingar su madre, le hago cuarenta nomás, güey, sí hubo gente así, y el chavo de aquí chingada, así que, pegasito, me faltan doscientos, le digo, pues bueno, y es madre soltera, le digo, pues un palito, y lo arreglamos. No, oiga, si se acercan, compadre, yo soy feo, y se me acercan mucho. No, tú no eres feo, a mí sí me gusta, entonces. Gracias, mi amor. Gracias. No, o sea, tiene lo tuyo, güey. Gracias, carnal. Brincos, me dicen, ¿qué pedo con el show, carnal? Que te aventaste, creo que en Chicago, donde se me subieron cinco vatos a cogerte, güey. Ah, en ese, en ese, no, güey, o sea, tú con madre, no, ya me lo volvieron a hacer, güey, es que se hace moda ese pedo, güey, y ya, y me avisan los putos desde, desde antes, eh, diga al payaso que lo estamos esperando para hacerle chamoy ahora que venga a San Francisco y le chingada, y no hice concurso ahí, güey, dije, no, ni madre, te puto me van a traer, ya me amenazaron, que me van a, pero ¿qué hacen para yo? No, güey, es que hago un concurso, güey, de posiciones sexuales, güey, ahorita, este, lo estoy haciendo en cada evento, lo estoy metiendo, güey, hay mucha gente que dice, ya lo vi, güey, sí, güey, pero cada vez es diferente, güey, porque la pinche raza está bien loca, güey, esa semana salió una posición nueva que nunca había visto, güey, en la lagartija, güey, es un vato, güey, no sé, se lo traían así, en las posiciones, y se fue como sondajo arrastrando, güey, como lagartija, güey, y el otro lo correteaba y se le metía, güey, no mames, güey, o sea, no te ha cagado la risa, güey, o sea, no mames, se mamó, o sea, dije, no mames, güey, salen, pinches vatos tan zafados, güey, se nos han caído, desnucado y la madre, esa raza en las posiciones, pero, y tenemos ahorita un récord, a ver, el récord es de 15 posiciones en todos Estados Unidos, y la raza, pues no se deja, trata de decir, yo los doy 20 segundos, güey, o sea, son compas, o es tú con otro vato desconocido, yo los paso, güey, una vez digo, matan, ah, pinche pedazo, mamón, ya tienes, es tu gente, güey, la que llevas y la que hace eso, no, bueno, mames, para andar llevando a gente, se mueve a huevo, mira compadre, checa, lo podemos pasar ahí, güey, lo podemos pasar, ahorita lo vamos a poner ahí, no, pinche, saliste bien violado, no, me compadre, cállate, me trajeron el puro pedo, mira, ponlo allá, pared, ponlo allá, güey, ahorita lo ponemos ahí, para que lo vea la gente, no compadre, ¿cómo le haces con esa gente, cómo controlas a tanto animal, carnal? compadre, pues es que, yo los alboroto, ¿qué chingos le hago? oye, cuando vas así a comer, con tus hijos, tu familia, no sale un puto así, que es chamoy, te agarra el culo, güey, no, bueno, este, si me lo dicen, es chamoy, o mucha gente, no me dice por mi nombre, güey, por brincos, me dice, es chamoy, sí, es chamoy, güey, no me dice por mi nombre, brincos, no, güey, pues es que ya, así me acostumbré, mis hijos, también me dicen brincos, se le chingan, güey, oye, y sin maquillaje, si te conoce mucha gente, güey, o sea, si vas por la calle acá, ahorita ya, hablo, y la cago, como dicen, hablo y la cago, de voladas se dan cuenta, ahorita, no brincos, es la edad, sí, ahorita ya, no, hablo, güey, y este, con la pura voz, en todos lados, güey, estaba en el casino, güey, estaba jugando, y luego el mercero, traigo algo, sí, compré un whisky, y la chingada, y una señora, se me quedó viendo, pero no me decía nada, y volví a hablar con el mercero, y la chingada, y me dice, su voz, su voz me es familiar, su voz, ¿dónde la he escuchado? ¿dónde lo he visto? ¿dónde lo conozco? Le dije, sí, sí, soy, brinco, o sea, sí, güey, o sea, yo hablo, y la gente ya me identifica, con la pura voz, a mí me identifican por el pito, a decir, ah, mira, ese es Chris, oye, carnal, carnal, así, oye, pasas en la silla de ruedas, oye, carnal, sabes que, me di cuenta que eres muy fan del casino, güey, porque cuando, mira güey, cómo te ha comenzado en las manos, cuando decimos la palabra casino, güey, sí, güey, me estoy olvidando, esa ya es una enfermedad, brinco, no sé, güey, me dio, dije casino tres veces, y empezó a rascar, sí, a la mano, voy a recibir dinero, no mames, ahorita voy a ir, mira, checa este video, gente, güey, regresen desde antes que dije, güey, chequen el momento donde digo casino, se me hace la mano, y de volar, no sé, como que, y bueno, decía la abuela que cuando te daba comenzado en la mano, yo porque ibas a recibir dinero, güey, o te iban a coger el casino, también, güey, también me iban a un cogidón, porque me rascé al revés, güey, ¿te has ganado? Sí, güey, sí, sí he ganado, les he dado unos cogidones brutas, les he dado unos cogidones brutas de, lo más, lo más que ganaba ahí fueron que me gané 400 mil bolas, 420 y tantos, algo así, así un, y le echaste 20 pesos, no, no, sí, le echas sus cinco pesitos, güey, seis mil pesitos, ahí de poquito, humildemente, no, moderado, a veces sí, se aloca uno, hay gente bien brava, güey, yo digo que a mí sí me gusta, porque eso te me relajo, al chile yo, cuando descanso, güey, siempre llevo a los hijos a comer, y ya después, ya los dejo en la casa, güey, y me dijo, vamos al casino, un ratito, mi whisky, tranquilo, bien relajado, me sordeo ya toda madre, bien, eso te me relajo, ¿sabes qué? La primera vez que yo fui al casino, para ahí fui, y dije, pues, yo nunca en mi vida había, he jugado, nunca había jugado, le eché 500 pesos, dije, para ver qué muestra el pedo, le metí, le piqué, y perdí, güey, y mi dinero, es que tenía la apuesta más alta, dije, nada, perdí la lana, güey, los 500 pesos, dije, en mi vida vuelvo a venir al casino, no, hay gente que sí le da dolor, güey, no, a veces yo también digo, chinga, madre, güey, o sea, con lo que perdí, me compro unos pinches tenis mamalones, güey, o una pinche camisa, y no compramos ropa, güey, al chile, a veces cuando vamos comprando, vieja, cómprate esta camisa, no, güey, no, 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 no está chida, no está chida, y es que se marca, güey, le está con mera, vale tres bolas, cuatro bolas, no, no, y en el casino no me da dolor, échale tres mil, échale dos mil, sí, güey, no, pero no te digo, tienes que dejarles como quiera, ahí para la luz, porque tienes que dejarles para la pinche luz, como quiera, porque tiene un poquitos prendidos toda la puta noche, güey, y las 24 horas, como quiera, perdón, es que veo mucho que dice Oklahoma, 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 y muchísimas gracias, ahí nos vemos en Oklahoma, mi comadre Jairo, dice, te llevo después del show, dice acá en Oklahoma, órale, y de Perú, compadre, te estaban viendo ahí, sí, muchas gracias a toda la gente que nos mira allá en Sudamérica, ¿tienes seguidores? ¿sabes que tengo seguidores en Colombia? Nos hemos aventado publicidad ya para Colombia, ojalá un día vayamos y hagamos algo, o sea, yo traigo ganas de ir a Colombia, también compadre, a probar allá los souvenirs de allá, los souvenirs son muy buenos, no, no, neta, te lo, neta que otra Coca-Cola como esa no te encuentras, de hecho, no, y las mujeres son muy bellas allá en Colombia, güey, y el acentito incachotlo, no, nada más, a mí me parece, si no, a Chile, esas y las veracruzanas, también, no, son tropezos, güey, como la que trabaja en Walmart, también cachondeado con las de Walmart, de morrido, con Chile, está lo de las veracruzanas, sí, güey, el Chile, colombianas y veracruzanas, o sea, en belleza, o sea, sí, son bonitas también las veracruzanas, pero digo, en los acentos, güey, ah, va, 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 es la gente como de la costa, güey, sí, güey, porque, imagínate, estás con una colombiana, ay, mi parecido, ay, mi parecido, échame los todos, me da los cagos, y la veracruzana, échale, me da la culito, me da la culita, me da la pajita, me da la pajita, me da la pajita, güey, esas y las que trabajan, las que trabajan en Walmart, güey, en la mera entrada, güey, y la de la chilanga, compadre, ¿qué tal la de la chilanga? échale, ¿qué te dices? a mí no me gusta, a mí me encanta, una chilanga acá, que como, sabes que a mí se me hace un gran chiste, que dice, una vez me estaba cogiendo una muchacha, y me di cuenta que era, que era una chilanga, porque dijo, aviéntamelos en un bolillo, está hermoso, güey, sí, ese chiste está de mamón, güey, ¿quién se lo ve? ah, yo se lo aventó una vez, y te he visto, estaba aquí en una entrevista, sabato, se lo aventó Casanova, creo, ¿no? se lo aventó, sí. Es que se lo traen varios, pero yo lo escuché, se lo escuché a Macario, en Ciudad de México, güey, o sea, güey, está bien cabrón, dice, no, una vez me estaba cogiendo yo a una muchacha, y me di cuenta que era una chilanga, porque me dijo, aviéntamelos en un bolillo, puta madre, güey, deja tú, y mi compadre, que le mando solos a mi compadre, estamos en Matamoros, carnal, y ya sabes que hay shows que son bien negros, mi carnal es bien negro, carnal, y se subió, y lo al vato dice, una vez me estaba cogiendo una chilanga, una muchacha, y me di cuenta que era chilanga, porque me dijo, aviéntamelos en un bolillo, un pinche grillo sonó, carnal, nomás mi risa atrás de la ciudad, ah, nadie, nadie, nadie lo entendió, nadie se quiso reer, güey, o sea, pues hay gente que no le gusta el humor negro, güey, yo soy bien fan del humor negro al chile, a mí sí me gusta el humor negro, el humor rojo, güey, así, yo, sabes que una vez te vi en la mesa reñoña, güey, y luego, no, pues no me acuerdo, fui a cobrar, no recuerdo, y luego estabas ahí, mi lana, me salgo, güey, y vi que agarraste, había una macetera en el unicornio, güey, estaba una planta así, pero no recuerdo, no conozco el pinche nombre de las matas, agarraste toda la mata, y dijiste, así los pelos de la panocha de la ruca, what the fuck, me senté a ver tu show, güey, y dije, no, este vato se pasó adelante, te agarraste de las matas, hay una, hay una, hay un pequeño ahí, frase, en una rutina que traigo yo, que digo yo, este, no mames, güey, le digo, porque mi abuelo, yo cuento mucho una historia de que mi abuelo y mi papá fueron pelones, güey, lo único que me le dieron, digo, no fue ni un terreno, fue la pinche pelona nada más, güey, todos somos pelones en la familia, este, y le digo, pero papá, güey, siempre, y mi abuelo siempre, la costumbre, pues, bota, la bota así de vaquera, pero el tacón cubano, un taconcillo así, como de balé folclórico, güey, así se llamaba, tacón cubano, güey, sí, güey, así se llamaba, tú estás morro, no sabes ese pedo, era una bota normal, güey, pero no era la típica bota vaquera, es decir, chaparrita, güey, cortita, y el tacón uno tenía como para el medio, así, para acá, para adentro, o sea, así para adentro, sí. medio chueco. No, así era, inclinado, sí, inclinado así, güey, como tipo taconcito, se llamaba tacón cubano, y usaba mucho esas botas, cinto vaquero, una navajita, siempre traía una navaja, y un peine, güey, pero papá y mi abuelo eran pelones, o sea, se sonaba narices, y guardaban los mocos, güey, ¿pa qué verga los aguardas? O sea, una servilleta, güey, suérate a los mocos y tiran a la verga, güey. Oye, y a esos rucos traen todos la agua, de repente se meten a la madre, traen picoles a la charla, y le chingan. agüeditos en la barra. Eh, güey, no, y de ahí salió, le digo, no hombre, güey, yo cuando estaba morro, mi primera novia, le dije, ella tenía 14 años, dije, que se me encuerda una morra de Chile, güey, así es lo que te digo, y salió lo de la hierba, que te dije, está bien pelu a la morra, güey, pero peluotos, o sea, no mames, me dan dos kilos de pelo, no sé su picha madre, güey, a Chile, y la chava me dice, chúpale, güey, no, güey, o sea, a mí me daba miedo, porque yo nunca había metido con una mujer, güey, le dije, arrimo el pito, me lo traga o algo, no sé, yo me imaginaba que no sé, güey, o sea, no mames, y dijo, bueno, lámbele, o sea, dijo, házme algo, güey, y no, bueno mames, güey, y este, por leír un chupadón, me caete, llegué a la casa hablando como el pato Donald, mamá, ¿qué tienes? Ah, bueno mames, si mi abuela, déjalo mi gazon anginas, sale un plátano con mantequilla, no, bueno mames, y cuento eso yo, güey, en el chiste, la gente le da un chingo de risa, en el show, y este, y ahí, aviento la frase, le digo, ya veo por qué mi abuelo y mi papá eran pelones y traían peine, le digo, se agarraban una alguita, güey, peludita, una bajita, la hacían brecha, con madre, recortaban la verijita con madre, el peine partió a la mitad, y le vengo a hacer bañado, por eso, o sea, los viejones siempre andaban bien, y hubo un pendejo ahí, le atoró todo peludo, y la madre, no, no, y son, o sea, sobre el show, está con madre, porque lo vas calentando y lo vas haciendo, y está, está chido, está hermoso, güey, pero se me hizo demasiado hermoso, güey, o sea, demasiado hermoso para mí, porque es demasiado grotesco, que te agarres unas ramas y te las pongas, sí, no, güey, pues es que lo que agarra, es un pichichón, y la gente así, siempre hay una viejita delicada, va una señora así, ay, muy de payaso, grosero, sí, la venta sí, todavía te toca que vaya gente así, porque están pagando por ir a verte, te has tocado que vayan, ahorita ya la gente, este no jala pared, este, este monitor, los comentarios, se apagaron ahí, ahorita voy a comprar una tela, Walper, este, para que no ando batallando, este, que te iba a decir, ahí está, y ahorita la gente ya no, güey, ya la gente, este, que dice, mándale, mándale dinero, como, eh, gracias a la banda, venga, somos 2400 y 500 likes, saludos a toda la raza, tú no mandas saludos a la gente, güey, seas mamón, güey, mándales, güey, no seas mamón, sí, porque yo veo que de repente mucha gente les escribe, y ustedes vienen ojetos, güey, ay, las dejan que pasen, que pasen, saludos a Félix, dice, cuando un chamón a Yucatán, qué hermoso está Yucatán, compadre, el día que se acabe el mundo, yo me voy a ir a vivir a Yucatán, ¿qué vas a hacer en Yucatán, padre? Compadre, dicen que es el estado más tranquilo, no hay tanta, o sea, menos delincuencia, menos todo, güey, la gente es muy, muy respetuosa, muy todo, güey, la neta, dice, y me lo dijo una, Brincos Dieras buscando tranquilidad, no, sí, güey, a Chile, Brincos Dieras buscando, padre, pues es que hasta uno se los pinche tronco de tanto desmadre, güey, a Chile, mira, saludos ahí a mi compadre, Miguel Chávez, dice, ya ando, dale para abajo, compadre, dale para abajo, para mandarle saludos a ese carnalito, no se puede, a ver, déjame, hola, hola, Matamoros, a Saltillo, Rebe, Karina, saludos a, 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 a Booman, Antejas, saludos a mi Brincos, claro que sí, pues es que no, es que vienen hombres bien raros, güey, Javier, Orlando, yo mando dinero para ti, saludos, dice, gracias Miguel Chávez, gracias que a Dios te bendiga, compadre, gracias a la banda que hayas sus donaciones, gracias a mi Jerry, Jerry Melendres, saludos, pues a toda la raza, güey, a Rebe, a Jonathan, a Héctor Marroquín, y saludos Brincos del Estado de México, me encanta su show, los veo, gracias por quitarle ahí. Oye, güey, yo me imagino que cuando Brincos dieras este viejo, güey, me lo imagino así en Yucatán, güey, sentado en una mecedora, güey, con un chor así de, de, de la Nike, pero, pero Mikey, al revés, con un huevillo de fuera, así sentadillo, güey. Así, güey, colgando y así, todo canoso y la chingada colgando. cagándole el palo a los nietos. Yo en, yo en mi época, güey, a tu edad, yo ya había probado la panocha, cinco años el morro. el cinco añillo, no, a mi hijo, a mi hijo, bolada, chamoy a la maestra en el kinder y la chingada y todo el pedo. No, güey. ¿A dónde te ves, güey? Al chile. Yo me veo así, a mí me gusta la tranquilidad, güey. De hecho, este, de hecho yo, se me hace que yo voy a, Dame un segundo, saludos a, ¿quién es mi compadre? No, chamoy, saludos a mi carrito chamoy, Dios te bendiga, vato, gracias por la donación, saludos a San Luis, saludos de, me, con que suma San Luis Potosí, la gente te manda dólares y les mandamos saludos. Sí, pero. Eh, culos, échale por mandarle saludos, porque los que aparecen en verde les mandamos saludos y nosotros no. Así es que, manden, dice, mira, cómo de volar. Maldita gente vendida. Saludos, mis mejores piñatas, tuve, gracias. Bájale. Eh, contrólame ahí, padre, contrólame ahí, para los saludos. Bájale tantito, porque ese nos mandó mil dólares, güey, bájale. Oye, no, no le podemos bajar ahí, padre. Mira, acá déjame el recetado acá en el celular. Es un, ahí que mandó uno, ahí va. Acá lo voy a sacar para los saludos de la banda. A ver, es que hay uno verde bien chido. pero está curioso, güey, que el vato manda dólares y lo te dice, saludos a San Luis. Y dices, caray. Ay, güey. Eh, se mamaron ahora. Mira, ahí está, cálmalo. A su finche madre. Miguel Chávez. ¿Para cuándo? A los amos del universo, pues no, no me han invitado, creo que tengo invitación, pero ahí vamos viendo. Pero te valió madre, seguro. nos mandó 500 baros. Compárenme, mándenos más para pagar la botella, porque la verdad, no crean que es gratis. Aquí todo te cobran. Este, aquí todo te cobran, mijo. Te echas tu pinche pedo, te lo cobran también en 50 pesos, te las sacudas en el baño, salpicas, es por cada salpicada, es un peso, así es que, mándalo, por favor. Es todo, chuponcito. A tu madre. Se mamó ese güey. Es todo, chuponcito. Barba tengas. Estoy tu mamá. Ahí está, mi chico padre. Saludos para Tijuana, saludos a la banda de Tijuana, estuve por allá, Ciudad Juárez, acá está tranquilo. Oye güey, neta sí quisieras irte a un lugar así, calmado, ya de paz. ¿A quiénes? ¿Cuántos años tienes? ¿Puedo saber güey? Sí güey. ¿Cuántos años tienes? ¿Jau cumple 27? ¿Jau cumple 27? De carrera güey. Y sí es cierto güey, a ver. Sí güey, 7 güey carrera. Yo empecé a los 20 güey, tengo 47 años. Soy del 10 de abril, Día de Amor y la Amistad. Siempre al 14 ya la vamos a cantar. Oye, saludos a Mar de León, dice Brincos, te mando un chamoy. Chamoy, hasta la comarca lagunera, mándanos agua culeros. Sí, ya viste que la porra cantó, nos tenemos agua, ustedes no. ¿Qué dice? Corococó, corococó, tenemos agua, y ustedes no. Sí, estaba así, son muy virales ese pedo, pero dejan los pinches putos. Pinches laguneses mamones. Sí, esos de la laguna, nos estaban diciendo que tienen agua y todo. No, ustedes tienen un chingo de tierra como quiera culeros, por eso está bien tierroso para allá hijo de su pinche madre. Allá nadie se mete perico porque con tanta tierra pues ya pa' que te metes. Con tanta pinche tierra que hay para que ya no ocupa el perico. De acá nadie se droga, pa' que güey, bueno, un date la pinche que hay oliendo la pinche tierra hijo de su pinche madre. Chingos de mocos que trae la gente ya. No te dan ganas, güey, no te dan ganas el chile, escúpenlo. A la mierda, qué pedo. No tenemos agua, hijo de su pinche tierra y nosotros no. No, saludos a la banda de la comarca lagunera, compadre. Son bien tironeros la banda de allá, güey. Sí, no, no, hay chile de muy buena banda por todos lados, güey, en todos lados. Ah, pero eso, te digo de vivir. Dice, pero le echamos agua para que no se levante. Se nos acabó el agua, güey, ¿te bañaste? ¿Te estás bañando, padre? ¿Tú vives en Colonia de Ricos o te quedaste con los pobres? Compadre, este, yo, yo ahorita vengo, es que yo no, cuando no hay agua en la casa, yo me voy a un hotel, güey, yo no tomo tallando. Chico. Sí, me dijo, yo estaba lejos, le dije. vámonos, vámonos al hotel. No, güey, pues que le digo, mi hijo, oye, mi huerco, que el agua, porque no juntamos agua ayer, anduvimos a la calle, güey. Cuando viene a Ciudad Acuña, cuando haga luz, mi hijo, oye, ¿A qué chico quieren que vaya, güey? Pues voy a andar gritando ahí, mi chichón, como de la macro, bueno mames. Y lo que se están mandando, güey, está con madre, sigan mandando, güey, ya miren cómo le estamos en la moto a la botella. Manten más, porque vamos a tener unas putas ahorita. Salud desde Salvatierra, Guanajuato. Ay, qué bonito, me encanta Salvatierra. Sí, va, chingo de edificios y gente. No, no hay nada. No, no, no hay edificios. No hay internet, sí hay internet. En Guanajuato, sí. No, si llegan a poner, a ver, pues ahorita sí está. Celaya, Celaya, Guanajuato, Celaya. Así como que Celaya, Celaya. Celayan por ahí, ¿verdad? Celayaron ahí enterrada. No, de todos lados, Celaya, compadre, un, un, al Chile, un pueblo mágico que te cuaje, güey, que digas, al Chile aquí está chido. Yo te puedo decir, mira, por ejemplo, mis estados. El tuyo, el tuyo, sí. Mis estados, al Chile, siempre dices, aquí se agarra la fiesta, acá se agarra, la neta, yo soy fan de Tijuana, compadre, el Hong Kong, la avenida ahí, el Adelitas, compadre, ahí compadre. A la madre ya compadre, te mandaron dólares de, dice, dice Enrique Ortiz, ¿cuándo vienes a Vancouver, Canadá? No sé ni dónde queda en el mapa, esa mamada, nunca lo he escuchado yo, compadre. No, obstaculero ni yo, sabrá Dios, oye, el pinche vato está ya, está ya bien congelado, no hay nada que hacer allá en Canadá, güey, estar haciendo el vato ahí, viendo el brinconciera. Si aquí con calor, no se me ven los huevos, imagínate allá, cae el que dijo, voy a tener que sentarme de la chingada, güey, no mames, no me he encontrado nada, güey, no mames. Saludos a toda mi gente hermosa, que está donando por ahí, compadre. Fiesta, compadre, en Tijuana, yo me regresaba sin dinero de Tijuana, pare, así de huevos. En Hong Kong, hay mucha gente que dice, oye, pero ¿qué es el Hong Kong? Es el table más grande de todo el mundo, para que sepan, tiene tres niveles, tiene más de 500 bailarinas, está muy chingón. Carnal, yo fui un día como a un festival, güey, había como unas dos mil putas, yo estaba así, y luego me llevó un empresario. Sí, o sea, es impresionante, güey, porque siempre vas aquí a uno y, y tú sabes. Huele a puro pescado por todos lados. Sí, güey, llegas aquí a un table y la típica, pues son ocho chicas, diez, güey, mucho diez, doce, cabrón, la chichichiquita, la chichoncita, la peloncita, la peludita y ya. Pero ahí no me caí, compadre, es un pinche bufé de. Es el de la Irlandia de los hombres ahí, compadre. Oye, a mí me tocó ver ahí, que estaba una ruca bailando, carnal, y estaba un viejito aventándole dólares, así, pare, como brincotearas en el show. Haz de cuenta, compadre. pero acá, compadre, voy a llegar, voy a llegar así, güey, cuando tenga yo mucho dinero, güey, voy a llegar con un chingo dinero, voy a aventar dinero así, güey, y todos van a estarse peleando en el suelo por el dinero, güey. Así me hizo un cabrón allá en, en, ¿dónde fue? En Los Ángeles, güey, pero en la gira pasada, un cabrón así, traía un paquetón, güey, un paquetón traía, y apenas llegué al escenario, y así me los, así me agarraba de tiros, y empezaba a aventar dólares a los pendejos. Creo que sí, un video, cabrón. Saludos brincos de ahora, mi compadre Tony, Tony Mondragón. Sigan mandando para completar las putas. Saludos brincos de la Parques de Guadalupe, cuando vienen a Minnesota, compadre, ya güey, ya a Minnesota, vamos el, ah no, qué pendejo, no es Minneapolis. Los confundo, perdón, compadre. Es Michoacán. Es Michoacán. Oye, compadre, no, sí me tocaba a mí de, de Hong Kong, de las delitas, todo, compadre. Yo soy fan de los tables, padre. ¿Te gusta el table? Pero sí te emociona, güey, las viejas, sí te excita, o puro peón, nada más ver, o. Sí, o sea, yo voy y las veo, o sea, las veo, convivo, te voy a sacar de trabajar. Pero no compras así privado ni nada, o sea, o sí te las coges. Compadre, privado y luego la sacas al motel de así de al lado, al hotel de al lado, güey. ¿A poco no te ha tocado sacar una? No, compadre, no, no, a mí no me gustan las enfermedades, compadre. Saludos a Osí, dice, Brincos Dieras, ¿cuándo vas a los Amos del Universo? Este, pues, nada más, nada más que me reconcilie con Franco. Estás peleado, padre. No, fíjate que hay muy gente que dice que no, dicen que yo le echo y luego que no, y que sí todo, pero no. Fíjate que sí tengo una invitación, y yo digo que sí. Es bien polémico, pinche Brincos. Lo vamos a aclarar, güey, lo que pasa que sí, yo ya sí le voy a reclamar al cabrón. Tengo ahí una anécdota que me pasó ahí con él, pero no nos saludamos, o sea, no, güey, bien raro, güey, bien raro. No, nunca lo he saludado, No, yo no lo conozco, güey. ¿Cómo crees? Una vez me tocó, creo que dos veces, o sea, pero. O sea, ya, él, pues, déjame ver la cuenta aquí, para qué me espero allá, va, mejor aquí, la cuenta aquí. Todo lo que diga Brincos Dieras es. Al cabo, al cabo, Franco es tu. Es mi matador, tu mejor amigo. vayate. No, compadre, fíjate que en la anécdota que yo tengo así, este, una vez estuvimos aquí en Monterrey, estaba en la Marilín, se llamaba, un bar que estaba en Cumbres, la Marilín, güey, y este, y abrió Franco, me acuerdo yo, abrió Franco, cuando Franco andaba en los bares, todo ese pedo, abrió Franco. Sí, cuando eran los humildes, abrió Franco, y yo cerré, güey, y yo estaba, paré la troca en la parte de afuera del lugar, güey, y Franco salió, güey, y me bajó yo, güey, así como que para saludarlo, o sea, porque es el que abrió el show. Pero el vato, no sé, como que prendió un cigarro y se solvió, se volteó, güey, o sea, no me dijo, ¿qué onda? ¿Cómo está? No, nada, o sea. Y te sentiste, linda, me sentí, dije, qué pedo, güey, pincho de tu mamón, o sea, ¿por qué no me saluda? ¿Por qué no me saluda? Si yo soy el, este, él es el abridor, él es el abridor, y yo soy el que cierro, güey, y este, pero ya después, en un, en un video que vi de la mesa riñona, güey, vi que él le tenía pavor a los payasos, güey, de niños, o sea, es su, ¿cómo se dice? su, su debilidad, su fobia. Fobia, que la fobia son los payas, y ahí yo entendí, dije, a lo mejor por eso, él no se me acercó, no me saludó, porque yo maquillaba al chile, güey, al chile sí, güey, yo me tocaba. Te voy a decir otra cosa, tú que lo conoces bien, no sé, pero yo digo que es chido, güey, somos chidos. Franco es ñoño, güey, o sea, Franco no sabe hacer amigos, Franco es ñoño, güey, es ñoño, es un ñoño mamón, o sea, es un ñoño, es un ñoño que, que te tira carro culero, que, no sé, no sé si me, si me explico, cuando te agarra confianza, es una mierda, pero es ñoño. Es chido, no digo que es chido, pero como te digo, nunca hemos, este, gracias, saludos a Jesús Rocha, que nos mandó por ahí por la botella, gracias compañero, le mando su chamoy, ay, chamoy chui, sí, güey, la verdad, como te digo, y mucha gente siempre me platica, ¿qué pasa con Franco? Porque dice que, me han llegado comentarios que dicen, no güey, es que tú no chau, dijiste que Franco, que te la pela y la chingada, le dije, güey, pues es que así soy yo, güey, o sea, oye, me la pela, güey, y de reverse, le chingada, o sea, me dicen de chagal, se me dicen de cualquiera, o sea, porque soy muy hocicón, y así tienes que responder, porque así es tu personaje, güey, ¿me entiendes? No puedo decir, ay, güey, este, ah, claro que sí, gran amigo mío, este, ay, sí, no, bien padre, yo lo amo, bendiciones, no mames, o sea, no puedo decir así, güey, tengo que ser el ojete. Por ejemplo, un ejemplo, el potro. El potro, ah, buen pelado, se está enseñando a contar chistes. Christian Mesa. Este, cómo le encantan las nalgas, nada que no. Fíjate, güey, yo, ahí te va, Christian Mesa, ahí te va, amargado el güey, porque está amargado este cabrón, ahorita porque está en el programa, pero este güey, muy serio, tú eres muy serio, no sé, como que también eres ñoño igual que el otro, o ya te hiciste igual que los otros culeros. Es que, no sé, no pareces comediante, güey. ¿Tú crees? No, sí, güey, al Chile, güey, yo al Chile, y te lo digo sinceramente, yo veo a este güey, y, y, ¿qué es parecer comediante? Dime, ¿qué es parecer comediante? Fíjate, yo me lo topé, nos coincidimos en una playa, que nos contamos, yo fui a calar, y tú también fuiste a calar, al mismo bar. Güeros. Güeros de la chingada y todo el pedo, y yo lo vi, no güey, qué pedo, yo agarrando el pedo en la alberca, y este güey corriendo por toda la playa, no mames, güey, mamate, la verdad. Corre, corre, güey, le digo, ¿para qué? Haciendo ejercicio, güey, no mames, güey, o sea, yo haciendo panza, yo haciendo pierre y nalga, y le digo, aspito mejor, güey, le digo, no mames. Pero no, yo te veo así como muy serio, como que ni pareces, güey, así como que te dedicas a la comedia, güey, tienes que ser un poquito más. O sea, cuando tú te quitas, cuando tú te quitas así, me imagino, bricotieros, güey, que no está maquillado, y llega así al supermercado, chamoy, con la de la caja, y así, así, güey. Ponle que no, güey, o sea, y maquillaje no, pero ustedes como, como así se presentan, y así dan la cara, este, yo siento que así como que, como que deben de ser un poquito más, más sociales, un consejo humilde, o sea, más social y sonreíble, buenas tardes, ¿cómo están? O sea, más amigable, güey, no tampoco así como que, soy Cristian, güey, no mames, qué pedo, soy un mamón, amigo de Franco, güey, no mames, espérate, traes pinches 500 pesos en la bolsa, y otros 5 mil, no mames, o sea, ¿quién es el mamón, güey? O sea, qué pedo, pero de mi punto de vista sí lo veo, pero tienes que ser un poquito más. Te voy a bloquear de WhatsApp ahorita. Bloquéame la verga, si quieres. Es más venta de mi programa, la verga. No, ya sabes, perdón, papito. ¿Dónde los goconitos? 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 Oye, si estás bulto, compadre, si tocó bien, como que, si tocó bien, está chiludo. Compadre, me agarraste la caja. Compadre, dicen que, no sé, un comentario me dijo una amiga y que te la había llevado. ¿Qué dijo? ¿Que la tienes igual que Babo del cártel de Santa? Aperlada. No, aperlada nada más. No, grande, no. Ese, güey, andaba una foto del bato ese del cártel, güey, encuera, bañado el bato, güey. Acá el bato. Sí, güey, dice que por eso no usa boxer, güey, ¿sabías? Ah, sí, porque tiene mucho pito el bato, Yo tengo una amiga que ya le conoce el... ¿El pito? Sí. Y dice, no, sí, güey, yo te digo porque yo vi la foto y ya te encuentro el micrófono, pero dormida, güey, desmayada, güey. Sí, güey, y el bato dice que cuando camina se la patea, güey. Sí, güey, no mames, o sea, no mames, está cabrón, güey. No va a miar, la manda a miar, creo el güey ese. La avienta a tomar agua al bato. Sí, güey, no mames, güey, o sea, así está. ¿Te da envidia, va? No, no envidia, o sea, la quiero chupar, güey. No, no, mi respeto, o sea, lo que traigas, como dice el pinche dicho, güey, no es que tan profundo pesque, sino como muevas al gusano, papá. ¿Verdad? O sea, puede estar chiquito, puede estar mediano, grande, más o menos, pero si le saben mover el chile, yo, ya no, el chile sí me la fleto, pal. Esos son comentarios de Pito Chico, güey. Antes de venir, ahorita me echó un palo, bien rico, güey, pero bien sabroso. ¿Con quién? No se puede decir, porque se enoja mi esposa. No, con mi esposa, güey, ahorita, y me echaron una mañana bien rico, una mañana sí me valió mal, güey, así, y sin mallarnos, güey, o sea, no mames, no había agua. Que diondones, ¿verdad? Sí, no, así que diondones, y ya había. Oye, sale el pinche queso panela con madre. Y mi vieja andaba con madre, andaba a los de fiesta, andaba miando y todo, y mi vieja me dio como, no sé, doscientas veces anoche, güey, y así mero le entré, no, es una ricura, güey. No mames, y trabo la boca bien seca, pero no sé si es de cruda, o de toda la sal que le chupé ahí abajo, no sé. Dice mi compadre Beatriz, dos pinches dólares, Beatriz, por favor, Beatriz, déjate, déjate, te mando cien para borrarte el comentario ese, Beatriz. Beatriz Acosta, saludos, Cris, ah, Cris, Cris, se manda un saludo, gracias, hermosa. Ay, güey, mi compadre Lalo, diez dólares, gracias, compadre Ebrinko, si viene a Minnesota, Minneapolis, es la ciudad, acá te espera tu chamoy más chido que el de Chicago, gracias a mi carnal, ahí nos vemos en Minnesota este fin de semana, gracias. ¿Te han dado un chamoy que te ofenda, güey? No. Dígas, al Chile este sí me cagó, güey, que digas, pinche vato mamá, me hizo el chamoy con un palo de una escoba. yo no me cago, güey, ¿sabes qué? Yo no me cago, pero a veces que los vatos se maman, o sea, esta semana me hice mis redes sociales, porque le mando los videos, tiras el video, súbelo para el chingada. Dijo, güey, no mames, güey, ¿cuántas veces te pican el culo en un show? Le dije, ya lo último en las fotos, güey, así se amontonaron todos, güey. Le dijo, yo conté como 30 picadas de culo que te dieron. Le dije, yo ya no sentí, le dije, yo ya no sentí, porque yo estaba acá con las pinche fotos, ya, pero hay vatos que te agarran, güey, y como te digo, como los niños, te agarran, ok, ya me picas el culo una vez, y te vuelven a agarrar, pero así con una euforia bien cabrón, güey. Una vez en un show, estábamos en unas fotos, estaba José Luis Agarra y estaba yo, y la señora nos agarra, güey, pero así la señora, o sea, las fotos y las fotos así, y la señora así, güey, o sea, así, y se agarra así, digo, ¿qué, güey? Es que me está picando el culo a mí también, pues déjate, yo no sé si es el chamoy, pero así, y apenados a gargüe, o sea, como que le da vergüenza, le digo, déjame, madresúrtase, madresúrtase, la chingada, o sea, pero así bañado, güey. Oye, cuando tu esposa, güey, te va a dar acá el beso negro, güey, ya sientes algo, si todavía te excita, carnal, te dice chamoy, o no te dice chamoy, ¿cómo le hará a mi comadre? No, no, mi hija, cuando acá, es que está bien rico ese pedo, dale un pazoncito, no, güey. Tú ya estás de un dedo senchado, ¿va? Sí, güey, no, no, nomás así, así como que haces tierrito, así como cuando, güey, así como cuando. Dale zoom, güey, dale zoom, esa mamada, güey. ¿Sabes cómo, güey? Cuál chingo de práctica este vato, güey. ¿Sabes cómo, cómo le hace video, güey? Como cuando te ponían la, la pila cuadrada, la ura, ¿sabes? Así que te daba toco, güey, así como que, como que te da culo, así como que, así, así se siente. Ahí está la cámara, mira, cómo le hace. Así como que, bueno, la pila te da toco, pero el culo como que te, como que te cierra también, porque a veces, es tímido, es tímido, es tímido, güey, a veces así como que, el culo te dice, ¡Ve, quiero, quiero! No, güey, ya me estoy saboreando, güey, güey. Oye, compadre, Tony, traes puro sueño, güey, he mandado dos pinches dólares, traes puro sueño, puro pinche documentado, estaba mandando dinero, güey, puro mojarra, pura mojarra, puro mojarrita, Iván González, dice, frinco, saludos, dile a mi compa, Tony, ¿qué dice? Que ya se duerma, ya me ha dejado que ya no esté, de mandilón, grandes fans, gracias, compita. Gracias a la banda, que hagas sus donaciones. Sí, la gente, ¿y por qué los demás, nosotros no nos leen? Pues, mija, pues, tienes, van, no tienes, no vales, hija, en este mundo, pero bueno, como quiera, Paco Tobar, ándale, Alejandro, David, dice, la Marina de México, saludos, la Feria de Cipillín, con tu guitarra, el chuponcito, ahora los tengas en el fundillito, este, bueno, a toda la gente, gracias, para que vean que no somos mamones. No, ni cosas, la neta. Güey, sí, güey, no, pero ese pedo sí, está bien chido, ese pedo, estupen los huevitos, es lo que está, así, pero acá, es desde los huevos hasta el culo, compadre, sí, güey, pero, desde los meros guapos, es que hay muchas razas que dicen, hay razas que dicen, es que me acaban, yo soy machinga, cómo me van a picar el culo, cómo me lo van a agarrar, chupar, es otro pedo, es otro pinche pedo, güey, yo en Chile, una vez estaba acá con madre, con madre, mi vieja, un chupacito, los huevitos, y luego como que, pues ya aprendía, pedo yo y pedo a mi vieja, con madre, y luego como que me dio así, a Chile así como que me enojé, ¡eh! 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 O sea, me enojé, y le dije, ¡eh! Dale, 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 no pierdas el tiro, mordida, amor, que le sople, no, no se tropea, güey, cálense, güey, mira, güey, mira, y dice, es que, ¿cómo le hago, güey? Me siento raro que me piquen la cola, en los labios, hay un experimento, güey, cuando te tocan los labios, pero así como que no, el dedito, así como y te dan ansias, güey, así como que te dan ansiedad, así se siente ya, hágalo, inténtelo con los labios, porque así se va a sentir en la cola, güey, bien rico, güey, es otro pedo. Oye, o cuando se avientan la de los amos, sí, pinche Daniel Hernández, saludos, dice Brincos, el Franco lleva rato diciendo que te quiere invitar a los amos del universo. Sí, no, de hecho, sí, a lo mejor, si Dios quiere, a lo mejor, primeramente Dios, en el 2030 estamos por ahí, si Dios quiere. Oye, Garral, ¿te ha tocado la de los ángeles azules, güey? Esa es la de los ángeles azules, es cuando te recargan en un lavabo, güey, y yo por atrás, güey, y no empiezan a tocar. Ah, está bien chida esa. Yo vi un video que estaban así como que en la playa, el vato viendo el mar, güey, así recargado en el de vidrio, güey, y la vieja haciéndole así con mano, chopándole la cola y jalándole el pito. Qué rico eso. Maré, imagínate, la canción que te quiero, güey, quiero ser el amor. No mames, no, chulada, bicho. Gente cochina, por eso me acaba de juntarme contigo, bricos. Dice Rodrigo Albarrán, dice Cristian, ¿qué comen los caballos? Saludos Hernández desde Chicago, croquetas, güey. Es que una vez me aventaron el pase, eh, güey, ¿qué comen los caballos? Pues croquetas, puñitas. Y ya se hizo viral. Y ahí es donde se ríe la gente, güey. Sí, se ríe, hay de todo, hay de todo. Dijo, ¿y ahí se ríe la gente? Como las que se ríen del chamoy, o sea, también. Oscar de León, te mando tu chamoy, para mi vieja, dice, para mi vieja, un chamoy, claro que sí, para tu esposa y para tu amante también que te está viendo en esta transmisión. Culo, culo. Saludos de Reynosa, mándenos algo. Oye, ¿dónde están bien, compadre? Los Morten, güey. Mándales mensaje, no, tú, Dulce. Ábrele los Morten en corto, compadre, porque ahorita van a venir unos compañeros que te quiero presentar. Ábrele, chingón, qué bueno, compadre, siempre las pláticas de otras personas y las historias, anécdotas, todo suma, todo suma a uno, güey, y aquí puedes salir. Siempre y cuando sea una plática buena, no cuando te están diciendo, el animal come brincos, ¿cómo te fue en tu infancia brincos? La verdad, yo, este, yo fui un niño maltratado, este, un tío mío me picó la cola y de ahí yo, no sé, me enamoré de mi tío y yo sentía que mi tío tenía algo contra mí y dije, eres el mamado. ¿Cómo hay gente que, bueno, cada quien va, hay vatos que sí te dan unos podcasts que dices, ah, caray, este vato sí sabe, pero ahora te has dado cuenta que hay mucha gente mamadora que, que se creen muy sabios, güey. Ahora, te toca mucho ese vato sabiondo, que, que te da consejos, que, que sale. Te la llevamos, te la llevamos así de volado, nomás que se, se me olvidó el nombre de este cabrón. Dice, acuérdate, acuérdate, Fernando Gradito dice, eh, perro, saludos, saludos desde Masa, Cris, mete el brincos al anexo, da muchos eventos. de allá vengo, de allá vengo. Oye, compare, ¿sí puedo decir de un chavo que tengo en el anexo? Este, no, ¿pa' qué me quemas, güey? Estamos con madre, güey. Procidamos, prosigamos. No, sin sobrinío, ya muy chido, muy chido. ¿Neta? ¿Sí quedó chido? Sí, muy chido, güey. La verdad, sí, bien padre, ya anda ahí con su noviecita y todo con madre. Me da mucho gusto, la neta, carnal. Chile muy, 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 muy cambiado. Es que nos tocó que agarramos un chavo, le dimos la ayuda en el anexo y salió que era sobrino de brinconieras. A mí se me anda bien perdido, güey, el cabrón. Le mando un saludo a mi compa, el piña, le dicen el piña, padre. Saludos a mi compa, el piña, güey. El piña, saluditos. Ahí anda mi carrito. Qué bueno, me da un chico de gusto, güey, la verdad. Qué bueno, pues es que todos se equivocan, están chavos, güey, están chavos, se equivocan, le dan por un lado, se les hace fácil, como dicen, güey, se les hace fácil, andan en el desmadre con la raza. Se debilitan. Creo que todos en nuestra infancia a lo mejor sí nos desviamos tantito. Yo fíjate que la verdad siempre he sido muy pinche. Muy cuerda. A mí me gusta mucho, no tanto el chupo, o sea, me gusta el desmadre, pero el chupe, el chupechín con madre. ¿No te da miedo caer en el anexo tú? No, O recaer en eso. No, no, a mí eso es así, anexo no. No, me compadre. Yo fui, les hice un show, un anexo, güey, con madre, me pusieron guaraches y la chingada con madre. Ahí estoy, estaba en ese anexo. Ándale, está todo a madre, la racita se portó con madre, güey, y aprende mucho de ellos, güey, como quiera. O sea, aprende, te dicen sus historias y les dices, los apoyas como que ya con una buena vibra, la chingada y eso es otro pedo. Comparito, tienes demasiados y ya completamos otra botella, güey. Ya, ya completamos otra botellita, muchas gracias. Y se tierno, mándame saludos a mi cuñada Sandoval, que cumpleaños hoy. ¡Feliz cumpleaños! A la cuñada Itz Itz Sandoval, dice ahí. Mándale un piropo perrón, Ah, chinga, eso es Tito, güey, es el de los piropos. Es el de los poemas. a ver, a ver si me acuerdo uno de los de Tito. Mujer, color de llanta, yo soy tu rin cromado. Algo así, una mamá así. No, pero ahorita, ahorita inventamos uno, ahorita inventamos uno. Linda, piedra de capomo, si no me prestas el que hace piris, algo así, son ya. Es que los empecé a hacer hace mucho, carnal. ¿Tú? Sí. ¿Tú también? Uh, hace años, carnal. Ah, ¿tú también has sido poemas? Sí, de hecho, una vez conté un poema, güey, de unos guachicoleros, no sé si lo llegaste a escuchar, se hizo muy viral y me estaban hasta amenazando de muerte, padre. Un poema de esos, entonces, no, que tú, Cristian, y ya sabes, va, muchas lindas cosas. Es que ustedes están cabrones, güey, a ustedes les dan mucho por escribir, ustedes sí se sienten, ustedes sí son conscientes, ustedes sí son, sí trabajan en su comedia, güey. Nah, pregúntame a mí, ¿cuándo, pinches, me he sentado a escribir algo yo? Y el día que escribo, me desespero y aviento la pinche libreta, güey, no, o sea, o sea, como que nomás, ¿sabes cómo le hago yo, güey? O sea, siempre que me estoy maquillando, estoy así como que maquillando pentejadas. Y me acuerdo de algo, y nomás, y nomás lo noto, este, este, bueno, si dices un poquito, me salió que dije, peinados locos, porque vi un face que los niños ahora les piden peinado loco, el día, el día es peinado loco todo, y peinado, así, en las escuelas, güey, y premian al mejor peinado loco, los niños van peinados y la chingada, peinados muy chidos, güey, y con una coca y la chingada, así como que el chongo es la caída de la coca en un vaso, o sea, bien mamones, güey, y peinado loco, y luego que mochila loca ahora también, güey, y dije yo, y de ahí me agarré, güey, y que primare vano, que pare, cuares, güey, venga, mare, compare, o sea, hay más vida, después del Oxxo, dijo Alan, güey, este, sí, güey, hay mucho, y dije yo, pues voy a sacar también un temita así, porque al chile la gente que tiene niños, porque pues no, güey, tú, tú, es stéril, no puedes, pero este, ¿sí tienes hijos tú, güey? Tengo una bebecita. Ah, ahora le chingón, bueno, ya cuando entre tu bebecita a la escuela, te vas a dar cuenta, güey, o sea, tú te vas a ir peinada igual que ahí, le chingada, ya te veo, ya te veo, ya te veo, si es que te la prestan. Oye, este, es que me dejan verla, ¿va? No, no te creas, a lo mejor le piden peinado, peinado loco ahí en la casa de chocolate, que ahí es donde los ven, este, aquí en Champero, este, oye, bueno, algo, este, sí, güey, hay mochila loca, güey, dicen, el viernes, este, mochila loca, y en vez de la mochila normal, güey, lo que se les ocurra, güey, y llevan, por decir, llego, le ha pasado bien Facebook, y un video en TikTok también, así ponle, güey, mochilas locas en TikTok, y llegan, es un rebanes, güey, los huercos, pinche imaginación, llegó un güey, en un cartón de corona, los libros allá adentro, güey, en un cartoncito de cheve, y el otro llegó, los libros en una carretilla, y luego el otro llegó, chingamadas, güey, en unas aspas de abanicos, en las parrillitas de abanicos, al de mochila, güey, al chile, yo al chile, así como lo hice, así era, yo vi ahí una bolsita de Soriana, para que no se mojaran, la única libreta que tenía, güey, y los dijeron, chingamada, vi un meme, güey, de un niño, hasta me siento así, como que bien raro, hay un niño así, güey, así como que, recargado así, la entrada de una tienda, y viendo la tele, güey, así, y dije, no mames, así estaba uno, güey, también, o sea, jajajaja, mamá iba a Soriana, güey, a Soriana Guadalupe, güey, había una de Soriana, que era viejísima, señalas, güey, o sea, no nacía yo, güey, ya estaba esa Soriana, ahí donde todo se surtía, todo, Guadalupe se surtía ahí, porque era la tienda más grande, güey, y mamá no, mamá siempre nos dejaba en la entrada, güey, o sea, no nos metía a Soriana, güey, ¿le daba vergüenza o qué? No, pues se nos iban a tocar todo, y como no había dinero, ¿para qué chingados los pasos? Nada más se van a tocar a estos pendejos, pero según mamá me dejaba allá, güey, me dejaba en la salida, aquí espérame, aquí voy a salir y aquí nos vemos, ahí todo, pero mamá me decía, no, pues mamá, el pensamiento de mamá decía, ¿para qué momento se le van a tocar a mi hijo algo ahí? Pues ya chile una trago más que palmandadito, pero me dejaba enfrente los pinches chopos, chingas a tu madre, güey, estabas babeando, pinches conos así, güey, al chile, güey, los niños así con conitos, y ojalá se te caiga, hijo de tu puta madre, por envidioso culero. ¿Sabes qué? Ahorita me acordé, güey, que a mí también una vez, salía, a mí no me dejaban afuera, güey, a mí se me querían, entonces salía, güey, y estaba, ¿te acuerdas en aquel entonces? Cablevisión, llegaba la mamá, estaba el cartoon, güey, yo estaba morrido así, güey, literal, viendo pinches caricaturas de cartoon, güey, güey, porque nosotros no teníamos, no tenías cable, yo tenía que ver el chavo del ocho, ¿dónde te criaste tú, güey? En la Talaverna. En la Talaverna. Ay, si no es pobre, mi hijo, no quiero. Pásame, ¿dónde está mi chofer? Pásame una despensa, mi hijo, por favor. Que traiga chingos, frijol y arroz. No está tan impinado, padre. Oye, la Talaverna era buena colonia, o sea, porque eran casitas buenas, era fraccionamiento, güey. Sí, sí. Yo viví en un Tejabán toda mi vida, güey, hasta que yo llegué y lo tumbé, porque dije, ah, me da vergüenza. Yo nunca emité a un amigo a la casa, ni una novia, güey. Neta. Me da porque era un Tejabán, güey. Estaba cayendo el pinche Tejabán, al Chile. Y luego te la agarrabas de San Pedro a la muchacha, ¿dónde vives? Ahí, ahí, pero enseguida en mi casa, estaba una casa grande, dos pisos, ahí en esa, puro pedo, yo vivía enseguida. Tan impinado estaba el pedo. Sí, güey, sí. Yo lo aplicaba, pero ¿dónde vives? Me daba penía porque dije, ay, pues, estamos con casa de, de, pues, ¿cómo se dice? De concreto y todo, blog, y la mía no, era de madera. Es que la 10 de marzo, güey, es, es de Monterrey, es de las primeras y está culero, Bueno, ahorita, ahorita también ya está acá zarpeado, o sea, ya, ya entras porque le estaba platicando a, a un compañero, le digo, güey, tú, tú quieres ver casas tirándose acá, güey, pero la 10 de marzo son casas zarpeadas, todas chidas ya, pero en aquellos años, padre. Pues sí, padre, como era la coyotera, todo eso estaba pegado ahí, güey. ¿Sabes qué? Yo estudié ahí por la coyotera, ahí en la secundaria, ahí estuve en la, estuve primero en la talaverna y luego ya, tuve muy excelentes calificaciones y me mandaron a la coyotera. ¡Hija, güey! Sí, con los pinches burros, con los pinches carillos, ahí aquel lado. Y había que chingarse, porque eran puros de la coyotera, los que bajaban de la INDEP en la 5, estaban los de la INDEP, los de la COYO, los de la Estrella, los del Pozo Colombia, carna. No, cállate, todo el pedo, güey, puro ingresado, puro ingresado, puro ingeniero, puro mojado. ¿Estudiaste, padre? Yo, sí, no me gustó la pinche escuela, compadre, para nada me gustó la escuela. Yo a Chile, yo ya quería tener, yo cuando tenía, estaba en la secundaria, ya quería tener 18, ya para no ir a la escuela, güey, a Chile. O sea, tú decías, a los 18 ya no voy. O sea, no quiero, ya quiero ser grande para trabajar, yo quería trabajar, güey, a mí siempre me gustó trabajar. Me gustó trabajar donde viera billetes todos los días, a vender fruta, limpiar vídeos, donde me dieran así, dinerito así, me gustaba siempre el pinche billete, o sea, siempre lo andaba buscando. ¿Cuál es el trabajo que más duraste antes de la comedia? De cocinero, güey, donde duré más. ¿De cocinero qué? ¿Pero taquero, cocinero? No, no, era compadre el Club Campestre de Monterrey, ahí fue ayudante de cocina. Entré lavando ollas y terminé, nomás que ya era bien pinche pisgón, güey. Yo lavaba las ollas bien rápido, dejaba todo bien limpio y todas las ollas limpias porque las ocupaban a la comida, chomare, dejaba todo bien limpio yo y me venía yo a la barra, güey, a la barra y veía yo todo. Te ayudo, güey, te ayudo, sí, ponle la guaranción, güey, arroz de frijoles, esto que lleva, esto lleva verdura, y esto lleva, y nomás de estar viendo y cómo hacían la carne, la tan pequeña, la chingaza, todo, todo lo que conocí. Yo andaba de pisgón y aprendí de pedo, güey. Ya después corrió en un güey, se salió y entré yo ayudante, empecé a picar acá la verdura y empecé a hacer caldos y así, cositas, y sí me enseñé. Ahí duré un año, yo era bien cadillo, güey, yo no me gustaba estar encerrado en locales, me gustaba estar en la calle. Yo trabajé de taquero como tres, cuatro años, padre, pero en un puesto de tacos y luego yo estaba picando carne, ahí estaba la Miguel Alemán, ahí está, hay cuenta que está la Talaverna, la Chuma y la Miguel Alemán, ahí está en la Miguel Alemán, güey, y venía un vato pero bien malandro, güey, y yo estaba picando carne y el vato, mamón, mamón, tú quejoto, y me azorrillaba, güey, y yo estaba bien morrido y chingada madre, viene este vato, y hacía mis taquillos, acá va bien agüita, qué puto, te voy a empinar, güey, ahorita, y yo estaba morro, güey, ese vato era un vato grande, cagaleras, o sea, un vato que obvio no me iba a empinar pero sabía que le tenía miedo, esa raza culera, es que así era antes, güey, había bullying culero, güey, se me pasó a ver el vato. En el barrio, güey, yo me acuerdo, yo en la de las dos edades, en la Fomorilla, y si no hay un vato que le decían, el, ¿qué le decían? No me acuerdo, el pinche, el apodo, güey, pero pasaba el vato, como era de marihuana, no valía madre, para los putazos, güey, pero era respetado, y como era el marihuana mayor de todo, claro, te daba un chingo de miedo, o sea, te daba miedo, como que, ah, era el terrorista, el, abusaba con este vato, porque este vato de repente saca filero y la chingada y de acá, o sea, era miedo, porque a putazos, pues nada. Ahí los locos del barrio, güey, yo los miraba a los locos del barrio y me daban chingo de miedo, ahorita ya cambió la, la, la pose, esos vatos ya están grandes, güey, yo estoy acá machín, y ya me hice mamón, güey, ya soy bien mamón, yo veo un payaso y digo, no, no puede ser mi amigo, güey, o sea, ¿cómo es posible, güey? Sí, güey, no, yo, yo me hice mamoncísimo. Qué bueno, bendito mi Dios, güey, qué bueno, que digas tus amistades. No, no es cierto, güey, ¿sabes qué? Sí se me pasaron de lanza, güey, porque yo estaba morrillo, güey, y caminaba los lunes a la primaria, güey, y esos putos los domingos agarraban el pedo y lo amanecían el lunes, güey, y yo estaba acá, güey, y estaba morrillo, iba, y los culeros me aventaban un perro, güey, un perro culazo, me lo cogí, nada, me aventaban un perro, güey. Otra vez, oye, párale, güey. Otro. Otro. Oye, ahí Miguel Alemán, güey, y Américas. No, las Américas están más para allá. Bueno, ese era mi crucero, güey, de limpiar virus, yo duré muchos años ahí, güey. va, 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 me estás hablando. Sí, yo ahí, yo ahí, ese crucero, la cabina de la Expo, esa calle, y Américas, y Miguel Alemán, ese pinche crucero, yo era mío, güey, yo hasta, yo tenía el bote, ya, el bote, ya ves que tienes un bote para limpiar virus, el agua, el bote yo hasta le llevé cemento y ahí lo pegué, el bote le echaba, güey. De hecho, dicen que pasa por ahí y ahí está el bote y ahí está el bote todavía, ahí está mi bote donde yo limpiaba virus, con madre, güey. ¿Y eras de los cagaleras de los que a huevo querías limpiar o tenías tu estrategia de venta? Me da miedo, porque apenas llegan, no, no, a Chile, güey, yo los voy a, a toda esa gente, güey, que de repente, es que hay mucha gente que no, güey, te van a robar, o ya ves que gente ahorita así dice, dejen que le limpien el pinche vidrio, hombre, déjenlo, se siente bien ojete, güey, que todavía, todavía, o se caen, güey, o le ponían a hacer parabrisas, güey, no mames, güey. Saludos a Daniel Hernández, gracias, querrán, por tu donación. Ay, dice Brincos, una pregunta, nos ha recibido una invitación, aparte, ¿qué? Ah, 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 no. Gracias, gracias. No, gracias. Mi gente, déjenme les recuerde, güey, que el 30 de julio voy a estar aquí en Monterrey en el foro, Didi, para que vayan, vayan, porque está muy empinado, está muy empinado, Brincos. Migo, pues te empinó el show, ¿cómo no quieres que esté empinado el público, güey? Fallendo, ¿qué es eso? Compárenme, me gustaría verte, a ver si me haces reír, culero, te doy ganas de ir a verte, o sea, si me río, te voy a decir, no mames a mamar, está con madre. ¿Sabes que? Yo nunca te he visto. Ese día no voy a dormir, güey, si chingado, va a ir Brincos el juez. A Chile sí voy a ir, güey. Va a ser el juez calificador. Si, pero un fuerte para que te debe, así para que digas, ah, pinche madre, esta culera, voy a empezar a mamar, y a Chile, güey, ¿sabes qué voy a hacer? Le voy a hacer como me pasó en una fiesta para que veas lojete que se siente. A ver, ¿qué te hicieron? Estaba en un pinche chavo, llegué, desmadre, güey, y toda la gente, y eran parejas, güey, todos riéndose con madre, desde que llegaron en primera mamada, un puto era así, güey. Yo estaba aquí, güey, y mero, así era. Güey, la cien gente se estaban riendo con madre, güey. Me preocupaba ese culero, güey. ¿Qué decías? No mames, güey, y una mamá dije, mamá, esta lo hago, el puto, esta le entro la ara, esta le entro la ara, y no mames, no mames, así, güey, era. Pero así, literal, literal, así, o qué? Mames, güey, yo así, qué pedo, güey, nunca había pasado eso ni perra vida, güey, no mames, güey, qué pedo, o sea, por mí, por más de acá, no mames, no mames, y luego, bajo, y luego empezaron a acabar el sexo, ¿cómo te gustan las verijas? Y una señora, sordomudo, ¿qué es tu madre, güey? No mames, dije, no mames, güey, dije, ¿por qué me hacen esto? No mames, güey, una pincha, estaba bien preocupado, una pincha puta hora, dije, ¿por qué no puedo hacer reír este culero, güey, no mames? No, güey, no, le digo, ándale, ándale, güey, chingas a tu madre, güey, no mames, güey, esa pincha, no mames, está bien pasada, porque, al chile yo estaba bien preocupado, güey, al chile, o sea, es que se siente incómodo, güey, de público difícil, qué ojete, y dices tú, me vale madre, güey, se están riendo, 100 gentes, por chingatumar, eres uno, pero no, güey, se están riendo siempre, se preocupa ese culero que no se está riendo, güey, no mames, y me acerco ahí, ¿cómo te gustan las panoches, güey? Ahí entra el público, y le decía, sordo mudo, no mames, me cagué la risa, le dije, no mames, ¿por qué me hacen esto? Una puta, ahora yo aquí bien astresado, güey, y sacaba mis mejores chistes, güey, la chingada, y nos agarramos plática y plática, ya cállese, no, ya de rato le digo, ya cállate los cinco, ya no me dejas de hacer el show, ni hablaba, picho vato ruidoso, chato ruidoso, oye, a mí me tocó unos vatos, carnal, de esos de mis pininos, güey, que todavía, yo me considero la nueva generación de comediantes, tú ya llevas veinte años, yo llevo tres, padre, no, no, pero ahí la llevas, algún día vas a aprender, algún día, compadre, no creas que yo, no creas que yo me enseñé a los tres años, no, güey, 20 años valiendo madre, brinco, yo 20 años valiendo madre, a Chile, todavía no sabía lo que yo quería hacer, ni lo que soy ahorita, no, ni tanto, o más, porque hasta, yo me aliviané hasta hace cinco, a lo mejor, qué bueno, pero llegó la perseverancia, es que tienes que, güey, es que ir a, hay mucha gente que dice, no, güey, es que yo mejor espero que, no, no quiero chocos baratos, quiero mejor, bien cobrados, no, güey, dale completa de mil bolas, de mil quinientos, porque, es, cada escenario donde te subes, te vas enseñando, güey, tú traes una mamadita, güey, y aquí la cuentas, y, 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 porque el público te inyectó otra vibra, el público te, y le metiste otra cosa a la pinche rutina, y ya la vas complementando, la vas haciendo grande, 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 y ya vas haciendo, si la rutina duraba cinco minutos, güey, sobre la marcha, ya le hiciste de 20, porque ya le metiste a más mamadas, güey, y aquí mismo, o sea, pero si no te subes a un escenario, nunca vas a aprender, tienes que agarrar escuela, calle, piso aquí, lugares chingones de comedia, y la mejor escuela, güey, es ir, empezar en un lugar aquí de comedia, sí, sí, está buena la dura, la pelea aquí, o sea, empezar aquí, para los que tienen miedo, güey, y pánico escénico, güey, pero, si te enseñas en la calle, fuera privado, aquí dice uno, ay, güey, con madre, porque aquí, ahí te subes a un escenario de comedia, por decir aquí, no le corrió, vienes, te subes, güey, la gente ya viene preparada, güey, la gente, dices caca, pipí, popó, se va a cagar de rica la gente, güey, porque ya viene preparada a reírse, güey, pero vas a un show, güey, vas a un pinche show, así privado, güey, de que, de viejitos, doctores, no, lo que sea, güey, así, vean el show de brincos, pero a lo mejor, la hermana de ella, el esposo de la hermana, la señora no puede ver al pinche vato de ese, porque el vato golpeó a la señora, güey, una vez la empinó, la llevó a la patrulla, y luego la señora se vino con los hijos, con la hermana, vivió un tiempo ahí, y luego esta pendeja volvió a regresar con ese puñetas otra vez, y a lo mejor ahí está, la señora se siente incómoda, el vato con cara de perro, y la madre, o sea, y yo haciendo mi show, y no mames, güey, se siente incómoda, que de repente van a huevo, güey, hay gente que a Chile, les invitan a una fiesta de puro compromiso, porque es que mi hermana, tengo que ir, güey, me tienes que acompañar a huevo, puñetas, y chingas a tu madre, y quiero que te comportes bien, y no quiero que empieces a tomar, porque la vas a empezar a cagar, y chingas a tu madre, o sea, ¿me entiendes? Chingo nomás así, y uno en el show no sabe, uno en el show, si llegas a hacer el show, y quieres que todo el mundo se ría, pero a veces es imposible, que la gente se ría, porque van a Chile, o no te cae el pinche festejado, empezando, pero mucho más empezando, ya di cuenta que llegué, güey, y está una mesa de, ya sabes, siempre está la del jale, están los patrones, aquí luego te ponen a los patrones, y luego atrás te ponen a los intendentes, y a los de limpieza, así hasta atrás, güey, y luego la lambe huevos del patrón, la mesa de los lambe huevos, y atrás está la de los intendentes, y estaban cagándome el palo, cagándome el palo, pero fíjate, está más chido así, güey, yo iba a las posadas, y yo les decía, a ver, a ver, porque siempre, los directivos, sí, claro, los de oficina, los de confianza, y los otros, los que, los que hacen grande la pinche empresa, hasta más atrás, eh, ustedes son los VIP, vénganse para acá, putos, yo cambiaba de mesa, chingarse, me pongo una mesa aquí, me lo enfrente, con esos putos, no, era mi comidilla, era un rebante, güey, con madre, yo quitaba la mesa allá, y la ponía ahí, me valía madre, yo así me y es madre, que es mi fiesta, yo soy el comediante, yo quiero tener esos pendejos, y se ríe, sí, 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 son mamadores, son mamadores, y todos están cogiendo entre todos, me cállate, todos se cogen ahí, entre todos, la secre con el otro, el dueño está cogiendo todas, me ya caen, se los secrecos. Oye, a mí me da chingo de risa, que antes de empezar el show, brincos, fuerte el aplauso para Juanito, le vamos a dar un reconocimiento, y pasa Juanito, güey, así güey, con sus pantaloncitos, así, que es bien, Juanito, un reconocimiento, 20 años laborando en la empresa, y le das un pinche reconocimiento, dale un carro, hijo de tu puta cola, dale algo, güey, qué mamada que hay, un reconocimiento. A mí me llegó, así me pasó una vez a mí, dijo, ¿nos prestas el sonido para entregar un? Ah, claro que sí, y es como se dice, cagalera, yo no soy nada serio, y lo empecé a ver muy serio. Muchísimas gracias, la dedicación, esta empresa se ha forjado a base de ustedes, ustedes son los que han hecho grande la empresa, y en este momento queremos reconocer a las personas más, más importantes para nosotros, que son ustedes como trabajadores, la gente de producción, la chica, y vamos a premiar por 20 años, y le decía, ya pasaba, y yo así, y yo así atrás, siempre y yo, uy, no, no, uy, un cuadro, un cuadro con un papel, un cuadro con un papel, un cuadrito, no, la pinche que te digo, y el vato cagó en la risa, güey, ¿sabes qué? Tienes que ser ameno, güey, la pinche cáligo, todos lo hacen muy así, como que, no, güey, perdemos jodido, güey, al chile, para las empresas que van a hacer ese pinche pedo de que 20 años, 15, no les entreguen un puto cuadro, porque ese güey se les va a oxidar, se les va a echar a perder en la casa, donde vive ese cabrón, güey, por pinche casa, la va a humedecer, estaría chido que sí, güey, y esos 20 mil pesos son para este cabrón que se le ha pelado, güey, y no para él, para su vieja que es la que le hace el pinche lonche, la que me atiende, porque la chingona es la vieja, compadre, Sí, güey, la neta sí, sí, sí está cabrón. La chingona la vieja, güey. Un cuadro, me dieron un reconocimiento. al chile, no se pasen de pistola, carajo, cómo van a dar reconocimiento a Pedrito, que tiene 20 años entregándole su vida a la empresa, güey. Sí, es una empresa, al chile, si los quiere ser felices, güey, yo te lo digo porque me pongo los zapatos cabrones, si los quiere ser felices, güey, 5 mil bolas al que tiene 5 años, güey, al que tiene 10, 10, al que tiene 20, 20, al que tiene 25, 25 mil, los hace bien felices, güey, no mames, con madre, güey, o sea, el dinero nos hace felices, güey, entienden, o sea, no es todo, pero, oye, para el asalariado, a lo mejor él con eso y con lo que tiene borrado, un carrito, cambia el carrito, algo, no sé, o sea, la rifa, la rifa, y luego está la ruca, bailando, suena acá, bailando, una licuadora, una licuadora para Pedrita, y sale la pinche Pedrita, y viene, mira viejo, me gané una licuadora, una plancha, pinche Juanita, no tiene tiempo ni de, ni de hacerse un licuado en la mañana, güey, y le dan una licuadora. Ahorita que yo hago eso, en un kinder bien jodido allá en Guadalupe, güey, este, tan jodido que no tenía ni pasto, tenía el pinche jardín, güey, o sea, ni una mata, ni una mata salía, o sea, era tierra negra, güey, como Torreón, era tierra amarilla, no salía, güey, hace cuenta que una escuela de Torreón, así te lo digo, ándale coleros, ¿tienes nada como nosotros? No, ándale por mamones, ojetes, este, este, sí, güey, güey, cositas, güey, aquí hay una tienda que es como novedades, se le llama aquí novedades, cositas por decir de todo a diez, ok, sí, y una pinche bolsota negra, güey, como que dijeron, vamos a invertir 200 pesos, en real, y todo a diez, o de cinco pesitos, vamos a pinche bolsota llena, güey, nada más, güey, era un guante para sacar el, el, para que no quemarte en la cocina, es como un guante grande, así que nomás vino así, ah, sí, 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 como la mano de Elmo, sí, ándale, da de cuenta, sí, para sacar, nada más, nada más, saqué treinta números, y no estaba el puto boleto, o sea, nadie me pasaba, les daba vergüenza, porque ya sabía yo, porque ya sacaba, siguiente permesito, mamis, ánimo, suerte para todas, y con la señora, no, voy por el puto guante, y este culero me va a hacer, cagado, no, no, y ahí estaban, o sea, sacaban el diez, y ahí estaba el diez, pero no pasaba, güey, le digo, ahí estás, culera, párate, yo sé que aquí estás, párate, tienes el diez, no te vamos a dar tu lonche con jamón, párate, porque es lo que daban, güey, no se pararan, güey, de la pinche vergüenza, porque no, güey, y una vez dijo la maestra, pues llévese los payasos, sí, sí, y me llevé todos los premios, nadie pasó, nadie recogió el premio, porque en Chile estaba, oye, y sabes que sí les dan barro, güey, o sea, sí les dan barro para que le inviertan, y se lo chingan, y las mamás, ya sabes, güey, las mamás les pides, las mamás son mucho pedos, y cuando uno de morrillo, este, mamá, me pidieron diez pesos, es que pinche maestra, también ahí no mamen, es un poquito, es de quien eres del Aguanueva, ay, sí, ya me acordé, sí, es de ahí, mijo, sí, cierto, y no, no, ya, oye, carnal, te ha tocado hacer show para maestros, también los maestros son, son bien delicados, pare, los maestros son los dueños del mundo, comediantes, este, no se me estresen, güey, cuando, es que está todo pegadito, güey, nos va con madre, porque, bueno, a mí me iba con madre, porque era abril, y luego, puros niños, puras escuelas con madre, y luego mayo, puras escuelas, por el 10 de las madres, chingos festivales con madre, y luego, al día 15, empezaban los maestros, igual a venir a la escuela, pero yo al chile, güey, le sacaba la vuelta a los maestros, sí, compare, una vez se paró la inspectora, y se fue, así, nomás, donde entré, yo dije, la primera mamada, se paró, ¿qué le dijiste? no, no le dije nada, le hiciste chamoy, no, y se ofendió, no, no, le agarró la chiche, le dije, pendejame, porque él es la, él es la que fue, le dije, me tengo que agarrarte una teta, pendejame, oye, saludos a Omar de León, dice, pero aquí sí hay agua en Torreón, chamoy, pero nos falta felicidad, cabrones, si miras que rica, sabe la veriga, así apestosa, miaos, así, el buque, güey, con mar, mira, en mi vieja, mira, mamá de caracol, güey, así, mamá de caracol, así, con mar, mira, agarra la veriga como Spiderman, pinche madre, con mar, de caracol, qué bonito, eh, nunca viste una mamita de caracol, cuando los agarrabas del suelo, güey, de niño, no sé si juegues con caracoles, no, no, si, yo escarbaba, de caracoles, los agarrabas, y era así una mamadita, así, güey, yo de ahí empecé, dije, guau, así va a ser, así va a ser, de grande, dije, y así fue, ya sí fue, sí, bueno, su tropedo, nunca he visto videos, que le hacen así, como que, en el calzón, también, ándale, así, yo sé que se echan gel, o algo ya, los videítos, yo sé que son, hay de todo, pero como que ya te saboreas, me hacen así, parece pizza, güey, no vamos, y yo, chamada, un saludo para Juan, que le encanta eso, los maestros delicados, no puedes contar chistes, no puedes contar chistes, muchachos, no tengo nada en contra de los maestros, había eventos de maestros, sí me veía muy chingón, la verdad, muy chingón, es que yo les decía, esquira, güey, relájense, ok, son maestros, yo sé que, tal el director, y todo, no puedes tampoco sacar, no güey, porque, obvio, estás educando, pero le digo, espérense, es una fiesta, yo siempre, yo llegaba así, racita, evento maestros, yo sé que, batallado, ¿quién me contrató? Le dije, chile mica, ¿a cuántos conviviantes les hablaste? No, pues a cuatro, ¿quién pudo? El pendejo este, ¿verdad? Sí, tú, ya le había hablado a otros más, pero no, pues nadie quería hablar con nosotros, yo sí iba güey, me valía madre, iba, le digo, nomás que relájense, son maestros allá, aquí es fiesta, aquí el director es tu amigo, el director va a agarrar el pedo, si se pone el pedo, y si quiere coger, cógetelo, chingas de mano, es que los maestros salen a la calle, y quieren poner reportes, citatorios, a todo el mundo todavía, o sea, no, no, le digo, relajense, no es fiesta, pero sí güey, como que se querían así, como que safari, no, como que se frenan mucho, buenas fiestas, y es incómodo jalar güey, porque vas, y quieres reír, y quieres tirar madriada, o quieres madriar a alguien güey, y este, y como que sí se molestan, una vez, como te digo, me pasó una vez, un inspector se salió así, parece que traía cagada aquí, la pinche maestra culera, traía un brincos diéras en la nariz, nada más, una mierda, la traía ahí por su puta madre, pero bueno, en paz descanse la señora, este, se murió por culera, yo siempre, no, yo siempre les aventaba esa güey, yo llegaba a un show, y veía a una señora así, bien amargada, así que no mames, o sea, es que hay gente güey, fíjate, me pasaba a mí cuando se ha hecho, de combo, saludos a de combo, dice Cris, ¿qué pasó con la semana pasada, con la ouija, carnal, se cortó la transmisión padre, discúlpame, luego, este, sacaste güey, sacamos, estábamos jugando la ouija padre, tú estás loco güey, tú estás loco, bueno no güey, pues que por lo mismo güey, sí, dicen que aquí, aquí hay espantos, espantos, ¿cuántos no se ha cogido Juan aquí, en la televisión de Juan? ¿Cuántos no se han cogido aquí, Sí güey, tanta gente que mataron también aquí, tantas viejas se han cogido aquí, güey, los que han disfrazado aquí, las comediantes, y comediantes también, no me cállate, no me cállate, pero no podemos hablar, porque aquí está el patrón, no, pero si yo, yo tengo videos aquí, donde se lo hacen, hay cosas que no respaldan, me han llegado, como quiera, como quiera, como quiera, como quiera mi tío, el señor Leal, no hay pedo, como quiera, nos da vara libre y todo, dijo, ustedes nomás lléneme en el pinche lugar, y mándenme dinero, ya, no me hagan lo que quieran, ahí le va una botella, no, saludos al señor Leal, la neta, yo platicé con él, como dos veces nada más, así, muy tranquilo, ¿qué te puedo decir, compadre, este, yo siempre lo, señor Leal, lo escuchaba, porque siempre es un icono, obvio, fue uno de los pioneros aquí, en los lugares de comedia, aquí en León, y él trajo las mejores comediantes de México, no sé, güey, de otros países, y fue, no mames, es como que la matriz vaya de la comedia, comediantes de Inglaterra, hubo aquí, sí, hubo uno, no mames, la gente se cagó de risa, porque no lo entendíamos, pero nos cagamos de risa, españoles, ah, ya no es un español, ¿cómo se llama? Gerard, ¿verdad? Gerard, el español, le voy a un saludo a mi compadre, él me hizo una entrevista, bien pedorra la entrevista, por cierto, bien pedorra, bien pedorra, o sea, nada que ver, es que es español, güey, o sea, quieren meterse al cotorreo, güey, aquí como que, así, como el otro güey, que también es colombiano, que cuenta la carne asada, ese es Agarri, ese es Agarri, no, ah, es el Rogelio Ramos, es el otro, el cometa, el cometa, ¿cómo se llama? Julián Marragán, eh, Julián Marragán, también le mando un saludo, Julián Marragán, y bueno, no, yo fui con el español, y este, y me hizo una entrevista, y dice, ay, sí, ay, ay, el chial, le digo, para ya no hablen, se me está parando, el chile, porque también ese pinche tono de voz, también me excita, el colombiano y el español, también, ay, es como Luis Miguel, güey, no sé, con madre, ¿qué dice? De chingo de países, también de Veracruz, han tenido comediantes muy extranjeros, de Veracruz, comediantes de la Talaverra, de todo, de la 10 de marzo, es que, digo que esas colonias de antes, güey, antes decían, que la INDEP, decían, ah, está bien culado la INDEP, más conflictivas, se quedaron en conflictivas, porque ahorita, ya, todo está tranquilo, Monterrey, la verdad, está muy tranquilo, ¿sabes qué? Así está, ya no te la venden, güey, no hay nada, está muy tranquilo, recogen al muerto que está allá afuera, por favor, quítalo de ahí, este, está muy tranquilo, ¿dónde me la hicieron? ok, cierran la puerta, güey, no, esté tranquilo, vengan a Monterrey al chile, está con madre, nomás que tráiganse su garrafón de agua al chile, no mames, la neta sí está canijo el tema del agua, güey, y esperemos si pronto, oye, a mí sí, o sea, no me, o sea, sí me preocupo, güey, porque, está culero, o sea, para familias que de repente no tienen el sustento, güey, o que así no pueden comprar un coche, los pobres, bueno, los jodidos, no quería hablar de tu familia, pero bueno, este, este, porque, o sea, tú me invitaste, ni modo, madre, no, al que te invita, este, pero, oye, cuando vayas allá de programa, a los programas invitados de allá de Sagarto, ¿qué vas a decir? Me invito un puñetas que se llama Cristian, ¿qué vas a decir? Quiero ver. Al chile sí, güey, o sea, yo de puñetas no te bajo, no, no, igual no te quieren, como quieran, este, estoy bien, estoy bien odiado, estás bien odiado, quién sabe por qué, pero bueno, saludos, ah, público difícil, ah, público difícil, dijo aquel, ella quién es, es bien linda, se ríe bien bonito, se llama Dulce, güey, ah, fíjate, y te queda el nombre, mija, eres, no sé, te ríes y, como que das energía, ¿quieres que la pasemos a Dulce? Sí, ven Dulce, ven, para que vean tu sonrisa, ven, 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 así, así, Dulcita, ven, y ella, también hace show, o ella que es, ella me ayuda con los anexos, pare, ay, ella es la de los anexos, Dulcita, oye, Dulce, sonríe, dulce, sonríe, oye, ya le agarraste la pinga babo al chile, güey, ay, ¿por qué dices eso? No, yo le doy grafica, es que ella es la terapeuta de babo, entonces, ¿cómo, eres terapeuta? ¿Qué hace una terapeuta al chile? Porque yo soy muy puñeta, magia, o sea, ¿qué es una terapeuta? Si yo voy contigo, o sea, pues, te hago una descarga muscular, te quito las contracturas que traes en el músculo, deshago las contracturas. ¡Ah, ah, ah, tanto puedo para decir masajista, mi hija, no es, tanto puedo para decir quebra huesos, no te creo. Ah, o sea, te dice, a ver, pon las mases y se pone atrás de trilo, te hace así. Ay, te rima la burra, frentona. La burra, no te creo, no tienes frentona. Qué bueno que tomaste, y hubo profeno, hubo profeno. Te da el abrazo del santo y te cobra, güey, ¿Sabes cuál es el abrazo del santo, güey? Sí, es que hay masequitos. ¿Sabes cuál es el abrazo del santo? No, compadre, ¿cuál? ¿No sabes cuál es el abrazo del santo? No, hombre. No, mame, no te la sabes, güey. No, hombre. El abrazo del santo, compadre. Ajá. A ver, a ver. Lo pones así, güey, y luego lo abrazas y lo... ¡El santo fugido! ¡Ay, ay! ¡Dale, dale, dale! ¡Chámelos todos! ¡Chámelos todos! ¡Chámelos todos! ¡Ay, me cambié el nombre! ¡Soy Diana! Oye, este vato me dice, no, no sé cuál es, y se pone el culibar. ¡Ché, no, hombre! ¿Está bueno un gajo, compadre? ¡Ay, mi ché, compadre! ¡Qué bueno! Sí, sí, sí. Entonces, yo voy y le doy terapia a Babo, como a otras personalidades. Ah, hombre. ¿A mí, a mí? ¿Pero los encuerdas o qué? No, es con chorro. O sea, los dejan en una toalla, güey. O sea, con toallita. Y de repente, ¡ay, se me cayó! Y voltea, sí se ve el... No, o sea, o si no, usan este... Pues un chorro cómodo para poder... Yo solo que a veces yo ando ocupando, porque al Chile siempre acabo uno y el pinche... La verdad, yo viajo bastante, güey, y la verdad, es un pedo siempre mal dormido, güey, siempre. Porque, ¿sabes que vas a un hotel? ¿A qué hora te corren? A las doce. Once. En chingar su madre, vámonos. Y llegaste a las tres de la... Estaba cenando a las dos de la mañana. Pero paga ahí para que te den más. Ah... Sí, compadre, pero de ahí tenemos que agarrar otro avión. A otro avión. Compadre, es que ustedes nomás tienen un show por semana, güey. O sea, un show y te puedes quedar ahí tres días, güey. Y como se van... Se van a hoteles bien culeros, güey. Dos estrellas. Una estrella de Carl Jr. Sí, una pinche estrellita así, güey. Carlos Hijo, güey. Carlos Hijo. Ya, güey, no mames, pero sí. ¿Cuándo vienes a Mexicali? Este... Muy pronto, mi hija. Muy pronto. Oye, ¿sabes que leí un comentario muy bueno? Dicen, brincos dieras, juégale unas vencidas a Dulce. Ah... Juégale unas vencidas a Dulce. Si te gana, compadre. No, yo no tengo fuerza al chile. No, no tengo fuerza. Si le ganas, Dulce. No, si estás muy mamada. No, si estás muy mamada. A ver, hazle así, Dulce. ¿Si estás muy mamada? Eh, pues, dos, tres. Del burro. Digo, eh... Eh, Dulce, ¿tienes novio, Dulce? ¿Tienes novio? No, bueno, tenía como dos. Ah, háblale con madre, mija. ¿Y qué? ¿Hacías una trenza con los pitos o qué? Una trenza con los pitos. No, uno para el lunes y otro para el fin de semana. Eso, chingona. Qué bueno. Sí, pero no, fijo no. No me gusta tener compromisos. Eh, está chingo. Fíjate que yo siempre, la verdad, fíjate, ahí está. Con tantos pinches que se ven fe. Ya ves que están pinches vegas ahí, están poniendo. Y dicen que, ay, que la vida, que la madre. Yo digo que mejor así, hombre. O sea, es que, güey, porque quieres casarte. O sea, si te encanta el desmadre o quieres ser feliz. A Chile, si quieres ser feliz, mejor así una parejita, un amiguito. Salgo con un amiguito. Eh, un palito, güey, como amigos. Ah, háblale con madre. Con madre, güey. Con permiso. Sí, güey. Yo digo que si el matrimonio se hubiera hecho por contrato de, no sé, un año, güey. A Chile serían todos bien felices. Ay, Chile, güey. Que imagínate que se acabe el contrato. Chinga, ¿qué onda? No, pues, ya nos quedamos. Eh, la otra semana se acabó. No, güey, que fuera sin renovar, güey. Imagínate, sí, bien chido, güey. Bien chido, porque si te enamorarías de la vieja esa, güey. Imagínate, eh, ya el lunes se vence este pedo. No, imagínate la despedida. Muchas gracias, te amo. Ay, madre, la verdad, viví contigo lo que nunca. Con madre, la dejabas ir. Y te agarras y dices, ay, es que lo amé. Me dejó, güey, a puro pedo. Consigues otra nalga y te la coges y bien rica. Y otra vez se te olvida la otra. Y así te va, güey. Son como los tacos, güey. Güey, güey, compramos unos tacos con toda su madre. Y tú, bueno, vosotros, no, mía, que ellos no valen merga. O sea, así es, güey. Al chile, güey. Siempre hay una mejor salsa. Siempre hay una mejor salsa. Te ha pasado, te ha pasado, brincas, que probaste otra panela y dices, esta panela está mejor. Yo soy culo para viejas. La verdad, soy culo. Porque siempre he estado al chile. A mí, me pueden agarrar los huevos. Pero yo, al chile, yo soy fiel, compadre. Para que sepan toda la bola de culera. Soy fiel. ¿Ni empiezan con qué? Échamelos todos. No. Pero, sobre diablo, mejor sí. No, no, no. Yo soy muy feliz. Es que yo tengo la vieja, la vieja. Yo tengo la vieja. Lo tiene todo mi vieja, güey. ¿Y tú lo tienes todo? Bonita, güey. Ah, va. Joven. Tuneada, porque la tuneé. Ahí la, ahí el autódromo, en el autódromo. No me digas que estoy tuneada, culera. Sí, le puse chicha en nalga. Le quité el pito. No, no, mi vieja. Al chile sí ha sido como que pieza así importante para mí, mi vieja. Yo tengo con ella más de 22 años, compadre. Y es una chulada. O sea, ya. ¿Qué puedes, pirgo? Ya 47. ¿Para qué andas de culo pronto? ¿Para qué chingado? O sea, cábate lo que tienes en la casa, hombre. No te lo acaba lo que tienes en la casa, la verdad. Pero, bueno, es mi punto de vista. Y ella, así como tú dices, me puedo chingar uno, otro y otro. O de repente. Jamás dos. O de repente viene una chava. Pues, bueno, mija. Y si no, pues lo cambio. ¿Y si has probado a una muchacha, Dulce? No, jamás. ¿Jamás probado, mujeres? No. Es otro pedo, mija. Imagínate así las dos y luego así. Tú con pelos y luego tú con pelos. También se les va a hacer un chongo ahí con madre. Qué bonita. Se van a amarrar. No, no, este. No, no, no. Procuro andar siempre depilada. Ah, ¿no te gustan las...? Anda de hitter. Espérate, güey. Espérate. Ahí te voy. Ahí te voy, mujeres. Yo sé que por higiene, dicen que por higiene hay que quitarlos. Se les llega. Pero si viera cómo nos emociona ver pelos a nosotros. Una arañota, compadre. Sí, o sea, no sé. Una pancheonera. Yo te digo porque cuando yo me la jalaba de morrillo, güey, las playboy, pues, estaban todas pelosas. Sí, sí, claro. Y era una emoción ver así. Y entre más pelos, o sea, como que uno... No. Mija, yo hasta de reversa me las aventaba así los puñetones con manos. Pero es que también es incómodo. ¿Tentaste la de Maquén, compadre? ¿El paso de la muerte? La mano muerta está con toda su madre. No, ¿no te vas a tocar, güey? Al chile, güey, ya. Una besada, de mamón, güey. Siéntate arriba de la mano, güey. Así por así. Estamos platicando. Y así, güey, 10 minutos y la chingada. Haz de cuenta que la mano ahí de acá, güey. Se te duerme, güey. O sea, la mano... Se empieza así como que el calambre y todo. Sí, por la falta de... ¿Te la agarras, güey? No mames, güey. De cuenta que te la está jalando otra persona, güey. Siente bien rico, güey. Háganlo en su casa, niños. Háganlo, niños. 15 años, 14. Háganlo. Compres un jabón sote, mijo. Un jabón sote. Agujerlo del medio con un taladro con la broca 316. Agujerlo del medio al jabón sote. Lo deja remojando en agua. 10 minutos en agua el jabón. Lo sacas y... ¡Uy! Hasta burbuja se va a salir por el culo, mijo. Vas a verlo. Con madre esa pinche receta, güey. Oye, ¿te sabe la de Carmelita Salinas, güey? ¿Carmen Salinas? Ah, la puñetita esa no. Esa la metes al agua, güey. Así como 5 minutos. Sale la mano bien viejita, compadre. La puñetita es una abuelita, compadre. Hermoso. Está chido, está chido. La de la moto, ¿te sabe la de la moto, padre? No, no. Es que fíjate que yo me las aventaba... Pues la típica, ¿no? La normalita, la de reversa y la de mano muerta. A mí me encantaba esa. La de la moto, compadre. Es que esa es para pitos grandes, carnal. La de la moto, carnal. No, ¿nunca la has hecho entonces? Te la amar... No, no, no. Dicen, dicen. Te la platicó Babo. Me la platicó con un compa, va, qué rapero. Te la amarras aquí, carnal, y luego la prendes, así. ¡Ah, no mames, güey! Y se te cae la cabeza, güey. La reconges, ¿no? No mames, güey. Ten cuidado, hijo. La de la moto, compadre. Un amigo hizo eso y se murió. Se desangró a la verga ahí. La del huevo. Perdón, amiga, porque estamos hablando de pitos y tú aquí como mujer chingada. Una disculpa. Una disculpa a Juan porque volvió a apagar la tele en los comentarios. Chema, de repente se apaga la tele y no se prende el clima y la llegada. Por la pinche... Por culpa de la huija, güey. Ya se nos va todo este pedo, güey. No, pero te digo que también es incómodo, por ejemplo, para una mujer que esté muy peludo allá también, porque es lo que decías tú. ¡Ah, no! Pero tampoco nos vas a chupar los pelos, güey. No, pero a mí sí me tocaba de que de repente estaba como los gatos. Mija, si ves muy peludo, nada más así como la tuxi post, nomás sacan el chicle, a que se vea el chicle, nomás. Ay, nomás, un poquito. O sea, no te veas tampoco hasta los extremos. O a lo mejor es muy golosa, no sabemos. No, pero pues sí terminaba como los gatos. Pero nadie se ha quejado. Pues no, hasta ahorita no. O sea, buenos comentarios de la raza que te ha llevado. Sí, la verdad, siempre vuelven. Tienen más. Un compa una vez, un compa, dice un compa, dice, una novia que tuve, dijo, no, bueno, mames, o sea, casada, una casada. Y dice que, no, güey, o sea, le hacía un jale maravilloso. Y dice, no, mames, güey, o sea, maravilloso. Y me cuenta, me da un chinguerzo también, güey, porque le dice, le dice el amigo, güey, dice que estaba bien cachondo, pero no sé, güey, de lo mismo cachondo y lo emocionado. Le dice que le digo, oh, ¿a qué escuela fuiste? Como si hubiera habido escuelas de chupadas, güey, no mames. Oye, cabrón, hay rucas que tienen maestrías, güey. ¿De qué? De chupadas, compadre. Imagínate, compadre, tú hasta qué grado llegaste de chupada, güey. Imagínate la empresa por sus 20 años de chupapitos. ¡Papito, papito! Venga, dulce, por sus... Como lo expreviste mi novela, la verga de oro, ¿o qué? Ah, no, eso está, eso está, eso está criminal. Dice, dice, dice Tire Montana, ¿me puede explicar cuando diga un chiste? Ay, mijo, es puro sueño, hijito, puro sueño. Es un vato así que... Es un vato que tú te metes a su canal y tiene chingos de chistes bien buenos. Frustrado, frustrado sus vatos. Tiene chingos de chistes bien buenos. Saludos, compadito, bendiciones. No sé quién eres, pero nada, mejor me voy a comprar. Pero la vida es bonita, relájese, mijo. Te falta whisky en tu vida, mijo. Whisky. Nada más. Dice, Brincos, ¿cómo estuvo el baile de las estrellitas? La boxeadora de Río Bravo. Ah, no, cállate. ¿Sí te enamoras de esa vieja? ¿Sí qué? Sí, te enamoras de esa. Está muy guapa, muy buena. Chaparrita, cuerpazo de la huerca, güey. Joven y boxeadora. Y fue a luchar no sé dónde. Muy, muy buena. Se hizo un poquito viral ahí. Viene un video mío. Lo subí la semana pasada, checa el video. Ahí viene este... Nah, güey, pasa por la huelquilla, pescate, chico de ejercicio y todo. O sea, es una condición bruta. Y bonita, güey. O sea, ya ves que todas las boxeadoras se ven un poco como que muy... Sí, sí, claro. Así como que... Como me arrudas, güey. No, güey, no, güey. O sea, así chaparrita en una carita así como que quinceañera, güey. O sea, así como que... Así como en la sonrisa de mi comadre, así simpática y todo, güey. Y toda puñetilla. Sí, está puñetilla, simpática. No, no, no. Muy simpática y no tenía como que maldad, pero era buena por los butazos. ¿Cómo no? Tiene 36 knockouts, creo, la huerca. Oye, acá también mi comadre tiene como 36 knockouts, güey. Sí. La ruca se baja el pantalón y te caes noqueado porque caes noqueado. No, también es peleadora, mi comadre, güey. Comadre... Dice... Oye, sí te conocen. Dice que Dulce le da un mensaje a brincos. ¿Quién es Dulce? Yo. ¿Tú eres Dulce? Ah, órale. Dice que me des un... Ah, que me des un masaje. ¡Qué puñetas! No entendí un mensaje. Dice, ¿qué chingas de qué, güey? Al final ganó la gordita. Dice, y al final ganó la gordita. Sí, ganó la gordita. Saludos a Gómez Palacios. Sabrá Dios. Ha de ser una casa hogar. Saludos a esa gente por allá. Este... Saludos de... Saludos de... Ha de ser un anexo, ¿no? Un anexo o algo así. Oye, todos los de Gómez Palacios... ¿Dónde vives? En Torrión. Te dicen los vatos, güey. Pichos traidores, güey. Niegan su tierra, los vatos, güey. Al Chile, güey. ¿Sabes? Hígate, ahí te voy. Yo nunca había ido a Gómez Palacios Durango, güey. Y no fui al centro-centro. O sea, nada más así como que de Torrión, así de volada. Y porque volada llegué, güey. Era Torrión y luego dos calles. Y ya era, güey. Pero ese es el puente, el puente sí, güey. Sí, güey. Y ya, güey. Y luego estaba una Torre de París. No mames, güey. Dice, ¿tienen Torre de París aquí? Este... Y ahí estamos, la típica foto, güey. Pero anda así, enfocada, güey. Que se vea chingona. Para que se vea que es la de veras, güey. Nomás que las lucecitas pusieron luces. Ya ves que la Torre de París tiene luces ya integradas y todo el pedo. Sí, claro. Muy mal. Y ahí, ¿no, güey? Luciérnagas. Tenía luciérnagas integradas. No, ándale. Allá en París. No, ahí los focos del pinito, güey. Los que picaban de amadre, güey. ¿Te acuerdas? Que los que... Eh. Que se caían un poquito los pisados. ¡Ay, güey, su perra madre! Güey, tenía unos pinches picos. Era un protector muy culero los focos del pinito, güey. Ojetes, güey, que estaban así, que nomás, güey. ¿Cómo ves, compadre? No, chingón. ¿Le seguimos? Compadre, mira. Dame, compadre, dame, compadre. Dame, compadre, dame, compadre. Nada más faltan hielos. ¿Por qué? ¿Cuánto duran tus programas, compadre? Es que... No, no, pues le podemos dar. Pues acabo aquí. ¿Cuánto llevamos, güey? ¿Estás brincos bien, güey? Aquí cobran por hora, pero no hay pedo. ¿Aquí no nos pasamos a las 10? Dame, compadre, hermano. Juanito, ¿cuánto valen? Dame otra hora. Dame otra hora. Pégale playa ahí, reprodúcele. ¿Sabes qué me dijo Juanito, compadre? Me dijo... ¿Puedo decirle, Juan? Sí, dile. Más que pinche brincosieras, lo corres temprano, dijo el vato. Y ya, güey. Bueno, chico, brincosieras. A las 7 me fui. No, pero hoy me tengo que ir temprano porque vuelo en la mañana, güey. Pero ya hablé que me cambian el vuelo. No, es que la vez pasada que estuve aquí en este lugar grabando, me invitó este... Ah, no, sí, güey. Alán Zaldaña. A pesar de que el pato Lucas. Alán Zaldaña me invitó. Igual, no supe qué pedo, güey, porque al chile no le entendí nada en toda la noche, güey. La madre. La verdad, creo que fue un programa, güey. Creo que fue, digo, fue basto tu programa, güey, porque no supe de qué hablaste, güey. Y no me decía, le digo, güey, es que al chile, güey. No, y lo puse pedo. Y pedo habla muy bien. Al chile, güey. Alán Zaldaña, no, o sea, él no toma, güey. Igual que tú, no, de San Luis. O sea, no toma. Pero ese día lo puse pedo y... Oye, Brincón, respecto a aquel... ¡Ah, la R! Ah, como presidente, el vato, como presidente, güey. Oye, ese programa dicen que rompieron las redes, güey. ¿Cuál? Sí, ese muche. Es que, güey, el vato me hizo una... Obvio. Que la rompieron, güey. O sea, que bajaron el Facebook y todo, güey. Sí, todo el pejero. No, es que siempre que vengo... Yo me invito a un programa. A Chile siempre les cansé y les tomo por... Por el... Por sí. Por mal amado. Sí. Y el vato me dice... A ver, mira, güey. Si tú tuvieras una casa aquí... Me hizo una broma, güey. Ok. O sea, ya me la sabía yo porque ya la había visto yo. Saludos a Fernando Gradillo. Dice, saludos, carnal. Gracias por tu donación, compadre. ¿Son 50 pesos? Sí, 50 pesos, compadre. Nah, me... Fernando, güey. A Chile. Mándame un número de cuenta para depositarte, güey. A Chile, por favor. Y luego, padre, ¿y luego qué dice? Este... Ya se me olvidó, güey. Este... Ah, me hizo una broma, güey. Y sabía, dije, pues, oye, tienes que seguir la corriente como quieras. Claro, claro. Y ya sabía que la broma acababa en una escupida en la mano, güey. Ah, claro. Porque se te va a leer la mano. Mira, güey. Yo te veo aquí... No, a ti no te veo, güey, ya sabes qué, pero... O sea, me empiezo a decir, mira... Me escupes, supongamos que me escupes. Sí, supongamos que... O sea, sí, que vas a tener un terreno y un rancho, le chingas ahí. Ah, y una alberca. Y cuando dice alberca, escupe. Y también, yo lo dejé y dije... Y ya con madre. Pinchiste con madre, la gente se rió. Y digo, ahorita vengo, voy al baño. Pues no, se me atravesó el extinguidor. Lo saco. Regreso del baño, le quito el seguro. Cingar su madre todo, güey. Dejamos a un cagadero aquí, güey. Cállate. Tres días limpiando a mi compadre aquí. Qué chaval. Todo, güey. Es un cagadero. O sea, imagínate, güey. Todo el pinche extinguidor, güey, hicimos un cagadero. O sea, cabrón, güey. Cabrón, cabrón. Salió alas al año más blanco, me imagino. Sí, güey. Pero cabrón, cabrón. Estuvo en New York. Ah, estuvo en New York. Qué bonito. Estuvo en New York. ¿Y cómo la pasaste con New York? Hombre, nunca le había agarrado el burro a New York. Era mi sueño, güey. A Chile. Era un sueño. ¿No te has lavado la mano? No, todavía no. Sigue todavía. Huele a Cuba todavía. Huele a Cuba todavía, güey. No mames. Chingón. Es ella así, güey. O sea, impone. Fíjate, impone. Y se huele a Cuba. Así le dicen a su esposo. Sí, a Cuba. A pito. Ay, pito cubano. Oye, güey. La verdad, impone. La mujer es impone. Y eso que está chaparrita. O sea, impone. O sea, no sé, güey. Y buenísima. Buenísima la vieja, güey. O sea, cuerpazo, güey. La chingada. Fue la primera vez que fuiste infiel. ¿O no? Sí, güey. No, no. ¿Sabes quién se lo antojó a New York? Y a ella me dijeron. Se lo antojó a Elías Medina, güey. Se lo quería coger, güey. Así, cabrón. A Elías Medina. Es un albañito. Un mecánico. Oye, es que tú canta a él, güey. Para que sepa. No, sí. Se lo conozco, güey. Es que te quedas, güey. Es un mecánico, güey. Le dicen la estopa porque le dicen los mecánicos. Compadre, voy a miar para que presentes a sus invitados. Porque vienen con invitados chingados. ¿Vas a ir a miar? Sí, voy a echar una miadita, güey. Mientras le das pasito de ahí para que lo presentes bien, como debe de ser. Porque todos tenemos así como que... ¿Te tardas mucho en la miada? ¿O eres de miada larga? Media corta. En corto. Avientas y en corto. ¿Van a poner más sillas o algo? Porque creo que son varios invitados. No se vayan a poner bueno. Viene una plática muy chingona, compadre. Aquí tienes invitados. Dile a la gente para que empiecen así. Ya los conocen. Son de casa. Dulce ya se fue porque la gente pidió que se saliera. Pero vamos a... No, no. Que saliera pero sin ropa. Dice la gente que salga pero sin ropa. Ah, mira, ya trajo su silla ella. Ah, le valió madre. Ya trajo su silla, digo. No, para los invitados. No te creas. ¿Quién es tarde, Dulce? Yo creo el próximo miércoles porque ahorita vamos a tener muchos invitados. Vente para acá, compadre. Vente, vente. Antes de que te vayas a tirar el agua, compadre. Sé que es tarde ya para pedir perdón. Sé que es tarde ya y lo siento. Mi hermano, ¿cómo estamos? Gustavo. Mucho gusto por venir. Aquí, visitándonos. Perdón. Si quieres. Pásale, mi comadre. Pásale, mi comadre. Mira. Ahí nos traen aquí. Son compañeros que, la verdad. Excelente. Hola, buenas noches. Si no quieres acabar... Hola, madre. ¿Cómo están, hermosas? Comadre, muchas gracias por venir. No sé, se van a meter aquí. ¿Quieren aquí de la botella de brincos? ¿Quieren tomar algo? ¿No tomo? ¿Gusta whisky? ¿Ustedes sí estudiaron? ¿Whisky, compadre? Todo. No sé. ¿O algún sangre vampiro o algo que les ofrezco? Sangre de chivo. Gallina muerta. ¿Una gallina o algo? No sé. ¿Whisky más? ¡Dágame un vaso, mi compadre, por favor! Un vasito, por favor. ¿Te llamas, hermano? Alejandro. Alejandro Morte. Ábrale. Alejandro. Mi comadre, Leslie. Leslie Morte. Y Berenice Morte. Y Berenice Morte. Ellos son, compadre, son gente que se dedica a estudiar. Mi hermano, ilústrame, ilústrame. Creo que todos tenemos derecho. Ellos son unas personas que se dedican a lo paranormal, que vienen aquí a dar una sección, porque a la gente le gusta mucho lo paranormal. ¿A ti te gusta lo paranormal? ¿Te ha tocado espantos? Espantos no, güey. Pero sí, me culeo y sí creo entonces pedo. Creo que hay extraterrestres, creo entonces pedo. Creo que también hay brujas, creo que también hay todo. Sí, brujas hay un chingo. Son las que las avientan y truenan en el piso. Sí, como loco, pero ahí dejé una en la casa ahorita. Comadre, ¿traen la ouija? Nosotros siempre traemos de diferentes tableros. Ah, la chingada. ¿Me podemos traer una porque Brincodieras anhela tener una conversación? No, o sea, yo dije que se va a ir el programa, güey, otra vez, güey. Se nos fue el programa, güey. Sí, yo digo que es eso, ¿no? Tiene que ver mucho. El micrófono, güey. Perdón. Pues sí, nos pasas muy seguido que cuando hay energías, sí, sí, afecta en lo eléctrico, lo electrónico y todo eso. Es que sí, pues es que sí. Bueno, yo he visto, a veces me salen videos ahí en YouTube y todas esas cosas. Ahí está la banda de la Legión Morta en, compadre, presente. Son vatos que se dedican al satanismo. Son vatos de a de veras, compadre. O sea, nosotros somos guasos porque yo también soy culo. Entonces, uno se defiende como con comedia. Órale. Pero yo soy culillo, pero ellos no. Pero en sí, en sí, ¿qué beneficio tiene? O trabajan o hacen exorcismos o cómo está el rollo? Es que no. Ah, bueno. Perdón, porque no sé del tema, pero. Nosotros nos dedicamos al género del horror artísticamente. Ya desde hace muchos años tenemos un museo dedicado al cine. Ahora lo paranormal y todo eso. Ah, bueno, chingón. Es una empresa chingona. Sí, sí. Es algo chingón. Tienen chingos de seguidores, brinco. Chingos de seguidores, hacen sesiones de Ouija. O sea, si tú, si quieres contactar a alguien al más allá, ellos te ayudan con una sesión. O sea, son personas profesionales. Están preparados ustedes para todo lo que hacen. Pues, sí, le hacemos el intento, sí. No, pero ya tiene muchos años. ¿Cuántos años tienen entonces? Yo creo que toda la vida, sinceramente. Bueno, no sé. Bueno, son tus invitados, pero no sé. Es que yo soy un pinche curioso y yo todo quiero saber, hermano. Pero, ¿cómo se les dio desde niños? ¿Te asustó alguien o qué pedo? ¿Por qué te metiste a ese rollo? A mí desde pequeño me llamó la atención todo esto. ¿Cómo qué? Empezando por las películas de terror y la literatura del género. ¿No será que de repente traigan ustedes un alma vieja, compadre? Fíjate que es un comentario muy interesante. Yo creo, yo creo en lo personal que sí. Yo pienso que sí. Es un alma vieja que de repente… A veces uno dice… Estaba checando un documental de un niño, güey, que… No me acuerdo de qué parte del mundo, que tenía cinco años y él decía, yo tengo un negocio, tengo una tienda en tal país y ahí sí, ahí está mi esposa, yo me morí, la chingada, guau, guau. Todo, güey, todo. Y se les hizo muy raro que el niño platicaba muy… Como muy… Muy real. Muy real, güey, todo. Qué pedo, qué pedo, qué pedo. Y llevaron al niño a la tienda y conocí a los trabajadores. Dijo, ella es mi esposa, ella es todo. El niño de cinco años. O sea, un alma vieja reencarnó, güey. O sea, el espíritu del esposo de ella, del señor de la tienda, del que era empresario, no sé, se metió el espíritu del niño. No sé qué pasa, cómo pasa eso, no sé, no sé. Bueno, en diferentes culturas se habla de la reencarnación. Yo, en lo personal, sí creo en la reencarnación. Y efectivamente, como comentas, ha habido muchos casos donde se habla de personas que recuerdan vidas pasadas. Incluso te dicen cosas que… Dices, cómo puede ser posible que esta persona tenga este dato o lo mezclan con ciertas cosas que, a final de cuentas, te dan a entender que sí es posible. Sí, puede ser real. Yo sí creo en lo personal, en la reencarnación. A mí me pasó algo. Saludos a Jonathan Rivera. Rivera, gracias por la donación, padre. Y un carnalito que está aquí, se llama Dexeman BS. Saludos, dice, saludos para los locos. Adams, al tiro, brinco, dice, pórtate bien, chupón. Saludos, gracias, compadre. No, güey, es que… Espérate, quería presentar una historia de terror que a mí me tocó, güey, Hernán. Ah, ok. De a veras. Sí, está muy chingón, güey. Digo, para mí, o sea… Vino de ellos, con madre, güey. O sea, porque para mí es algo nuevo. A lo mejor son muy inquietos, güey, pero voy a tratar de ser un poquito más específico y así, compadre. O sea, no tengo que bromear mucho. Pero sí quiero saber, porque sí está bien intención. A mí me gusta todo eso. Y la verdad, son cosas que existen, que pasan, pero hay gente que le saca la vuelta por temor o por miedo, pero ¿miedo a qué, güey? Todos nos vamos a morir. Nos vamos a morir algún día. Yo hubo un tiempo en que estuve sin jale, sin comedia. No estaba en la comedia. ¿Hasta ayer o qué? Sí, más o menos, hace como tres horas. Entonces, estaba en un Uber. No, allá afuera, allá afuera, empecé a jalar de Uber. Yo trabajé desde una camioneta, empecé a trabajar de Uber. A ver qué me dicen mis amigos de esta historia que me pasó, güey. Y haz de cuenta, creo que no se las he platicado. Entonces, haz de cuenta que estaba yo trabajando de Uber y te llega la notificación. ¿Nunca has trabajado de Uber? Bueno, yo sé, yo sé, yo sé. Entonces, haz de cuenta que me mandan un mensaje. Y pues, llegué ya por la persona. Y era una viejita que estaba, ¿sí conoces el arroyo Talaverna? ¿Sabes que está un monte? Está la arroyo Talaverna ahí por la Chumacero. Entonces, ahí la recogí y no había... No había casas, no había nada. Y la señora llevaba unas bolsas. Y yo, la neta, yo estaba preocupado por... Porque, chinga, una viejita, como a las cuatro de la mañana, sola, carnal. Sola, una viejita sola con unas bolsas. Y yo estaba bien espantado, pare. La neta, sí me espanté. No, chingiste culiados porque... Una viejita. No es muy común ver a una persona de esa edad a esa hora, güey. Claro, claro. Entonces, imagínate, yo llegué, me bajo y quería yo como ayudarle con las bolsas que llevaba. Yo porque la vi demasiado viejita, o sea, demasiado, es una viejita cara rara. Y me bajo y le digo, le ayudo con las bolsas. Y no quería. No, 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 no. Ya sabes, actitud de viejita, así un poco enojada. No, 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 no. Yo la subo. Subió las bolsas, compadre. Y yo, chinga, pues que traían las bolsas que yo quería saber, ¿verdad? Entonces, ya le dimos y la traje a cabo rumbo por la moderna, más o menos. Ajá. La traje rumbo para el centro de Monterrey. Entonces, llegamos, llegamos ahí a la moderna, compadre. Y todo el camino, yo intentando como hacer plática. Le ofrezco un agua, porque nosotros ofrecíamos agua. Le quiere que ponga la radio. Le gusta de la señora. No, nada, carnal. Nada más así, no, no. Y ya, chinga, yo cada vez, pinche corazón acelerado. Sí, de acuerdo, güey. Es que no es muy común. Ya se baja la señora y yo inquietado por lo de las bolsas y la señora, porque también la volví a dejar como en un taller, o sea, ni siquiera era una casa. Me bajo para quererle ayudar con las bolsas y me dice, no, no, no. Dice, ahí deja las bolsas. Digo, yo la quiero ayudar. Y yo, no, 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 no. Es que traigo unas cabezas. No, la neta, compadre, se me fue la pinche sangre hasta los talones. Ya sabrás, carnal. Oye, cuando voy abriendo, güey, unas cabezas de ajo, güey, iba a hacer unos frijoles a la charra, carnal. Entonces, no mames, carnal, la traigo bien culiado, güey, al chico. O sea, tanto peor para decir unas pinches cabezas de ajo, güey. No, no, ya fuera. Pero, pero, pero. No, espérate, ya fuera de mamada. No, ya, sí. Pero fuera de mamada, sí, güey. Sí, sí, es cierto. Hay una canción, no sé si la han escuchado, me imagino que tú sí, compadre, porque somos de pisto. Señores, pido permiso para cantar este corrido lo que le pasó a un troquero en la sierra de Saldillo. Que se le apareció la muerta al troquero. Claro. Y le dio ray y la llevó, dijo, ¿dónde te bajo? Me bajo aquí, güey. Y luego se fue, la dejó, la chingada, no sé, la dejó ahí, volvió a regresar otra vez donde la dejó y preguntó por ella, como dice la canción, y es verídica, güey. Y ya no, no existía, güey. O sea, ya había muerto ahí donde él la recogió, donde el vato ahí la recogió y físicamente, dice la historia esa, porque la tengo bien estudiada, y le hicieron corrido, güey. Y sí, güey, o sea, el vato la subió, le pidió ray, pues es mujer, traíle, dijo, una nalguita, un mijo, venga, se bañado. Pero sí, güey, pero el vato como que no le dio ni ganas así de que, ay, bueno, voy a chingar. No, güey, nomás solamente le dio el raycito y iba platicando con ella y llegó al pueblo y ella ya estaba y cuando fue a preguntar porque le dio el nombre y todo, fue a preguntar a la casa de ella y le dijo a los fríos que ya estaba muerta. ¿Ahí qué procede, compadre? ¿Ahí qué es eso? Estamos hablando de la mujer de blanco de los chorros del túnel. Así es. Sí, de hecho, hay un experimento, no sé si es experimento o mito que vas pasando por el túnel, tocas el claxon para, no recuerdo si para hablarle o para hacer que no se suba, para que se haga a un lado, para que se suba, ahí contigo. Sí, cuenta la leyenda que si tú vas en la carretera a los chorros, bueno, vienes de, vienes siendo Matehuala hacia Saltillo, Monterrey, pasas por un túnel y en ese túnel es donde se aparece esa mujer de blanco. Pero pitas y si uno le, 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 le llamas. Ajá, es como una invitación, es como decirle, súbete, yo te llevo, porque ella se sigue manifestando en esa curva con la esperanza de algún día llegar a su casa. Entonces, ella, si tú suenas el claxon al ingresar a ese túnel, se supone que la estás invitando a que suba contigo. ¿Ahí qué pedo? ¿Ella sigue penando? ¿Se va a seguir apareciendo? ¿O por qué ella no tiene el descanso que debe de tener un muerto? Por lo mismo, que como murió de una manera que ella no esperaba, ella tal vez no estaba consciente, no estaba lista para irse, entonces ella está esperando todavía el poder llegar a su casa, que alguien pueda llevarla y que termine ese ciclo que ella está repitiendo una y otra vez. Ok. ¿Podemos hacer una sesión de Ouija con mi compañero? Si me das permiso tú, Leal, no hay problema aquí otra vez con todo lo que pasó ese día. Y luego si se va, no, güey, pero no hay pedo, no te preocupes, está mejor las pláticas, yo traigo más pláticas, tengo muchas cosas que preguntarles a ellos, ahí voy, ahí voy. No es que me dé culo la Ouija, no me da culo, no pasa nada, güey. Ahorita vamos a traer la Ouija, así que ayúdenme a compartir, Raza. Vamos a traer la Ouija y nos aventamos una sesioncita, pare. Ellos te van a guiar, Sí, no, no hay pedo, ¿no te da miedo, compadre? Sí, soy culo, güey. La Ouija no, la Ouija no, güey. No, espérame, es que independientemente, ya sé, uno de morrido la jugó, jugaste la Ouija, jugaste todo, corríamos, le chingaba y todo el pedo. Pero tengo más preguntas, tú siéntate, porque tú como ya los conoces, pero tú no estás así, empapado como ellos. Oye, traen vibra ellos, traen una vibra así pesada. No, no, no es vibra pesada, es vibra normal. Es que la gente los ve y ellos, ay, güey, ay, no, güey, no, son personas igual que nosotros. No, si dan miedo, compadre, mira el pinche vato tatuado, güey. mean, cogen, todo igual que nosotros, obvio. No más que ellos. No, pero no duermen igual que nosotros. Jueven colgados. Como los vampiros. No, o sea, bueno, al pensar, son igual que nosotros. Por supuesto. O tienen otro tipo de, de, de. Ah, yo creo que cosas distintas, pero normales. yo quiero saber. Yo creo, yo creo que el dormir de día y vivir de noche. Ustedes duermen de día. Ah, entonces yo soy como ellos, güey. Sí, güey, o sea, chica, porque. Pero sí vamos a traer la ouija, ¿verdad? No. ¿Por qué? No, güey. ¿Por qué? Vamos a traer la ouija. güey, ya me la cogí, se me va a reclamar, güey, tengo un hijo con él. Con ella, güey, igual que tú, te van a demandar, que hay otro cico. Oye, yo tengo un chico de preguntas. Está, bueno, esa ya, ya me la aclararon, ya me la aclararon mi comadre. Hay otra, la de, de aquí del centro, del centro también ahí, este. A Ramberry, la casa de Ramberry. Ahí, ¿qué onda? Ahí, ¿qué rollo con esa casa? Porque yo escuché muchos, este, muchas historias de ahí. Sí, claro, bueno, ahí ocurrió una matanza, que fue bastante trágica, y fue una traición, la misma familia, bueno, era un sobrino de las, de dueños de la casa, quien asesinó a las personas que vivían ahí. Eran, creo que dos mujeres, una muy joven y la, la mamá. Entonces, ellas mueren traicionadas por esa persona de la familia, ellas no esperaban que les iba a hacer algo así, las mató para robarles, y las mató de una manera muy salvaje. Entonces, por eso mismo, esa muerte tan ruda, tan inesperada, tan repentina, es que les crea, es estar atrapados en ese ciclo, que ellos no pueden terminar, ellos no pueden superarlo. Un espíritu es, por lo general, una energía que se queda atrapada en ese último momento, en ese momento, en cuando te arrancan la vida, y ya no puedes continuar. Entonces, el espíritu simplemente se queda repitiendo ese sufrimiento, hasta que ya alguien logra decirle, ¿sabes qué? Pasó esto, date cuenta, y tienes que irte hacia la luz, tienes que buscar el camino, tienes que buscar finalizar este ciclo. Y es entonces cuando el espíritu logra trascender hacia lo que sigue, que no siempre es el final, tal vez sea una reencarnación, tal vez sea otro tipo de pena, en otra realidad. O sea, no se sabe. Pero digo yo, bueno, en ese tipo de cosas, como te digo, que siguen apareciendo, o sea, ¿ustedes pueden hacer algún trabajo ya para que ya descansen ahí? ¿O ustedes? ¿O no? Sí, sí, por supuesto, de hecho, a través del tablero Ouija, que Berenice es quien lo maneja. Que van a traer ahorita. Se han hecho muchas situaciones de ese tipo, que no era nuestra, como dije, lo he dicho antes, no era nuestra intención, pero sí hemos apoyado o ayudado. Gente que sí ha estado así, güey, es que hay gente que de repente se le muere un familiar, güey, y la verdad, güey, se empina para toda su vida, o sea, gente que, y hay gente que, obvio, como tienen su religión, vos tratan también, o sea, y es válido, que le pillan a su dios, que le pase todo esto, y ya líbrame, dame el descanso, y ya da el descanso eterno, da ese pedo, y la chingada, pero a lo mejor por un lado no se da o algo, y me imagino que los buscan a ustedes para ese tipo de cosas, para… Sí, hemos recibido muchas peticiones de personas que quieren que les ayudemos, porque sienten, o sea, estás acostumbrado a vivir con una persona, no lo quieres, vives con él todos los días, cuando muere, principalmente si es de una manera inesperada o en un accidente, sientes que todavía está contigo, sientes que no se ha ido, lo sientes intranquilo, sientes su presencia, aun cuando ya murió, entonces esas personas nos dicen, yo quiero que descanse, quiero que termine ya ese ciclo, quiero que se vaya, ¿cómo podemos ayudarlo para que trascienda? Y sí, sí nos han escrito muchísimas veces, no es nuestra especialidad, no nos dedicamos a eso, pero cuando podemos apoyar, con gusto lo hacemos. Pero es este… Bueno, ustedes que están estudiados en el tema este, cuando alguien se muere y están sufriendo y ya quieren que como que el descanso eterna, chingada, ya es de la persona, es la mentalidad de la persona, es la vibra, es el destino, qué pedo, ¿por qué no puede? ¿Por qué hay gente que se le muere a alguien y bueno, vámonos, Dios te ayude y ya, ya viviste, ya te fuiste, ya chingar su madre, se fue, o sea, ya cierro, le doy vuelta a la página y ya sigo mi vida normal, pero ¿por qué hay gente que como que se queda así? ¿Son ellos? ¿Es la misma persona o qué rollo ahí? Sí, brincó, dieras con sus preguntas, ¿Gasparín existe? No, son preguntas muy interesantes, ya ves güey, yo sí hago preguntas interesantes, eso depende de la muerte que tenga cada persona, por ejemplo, si hay una persona que está enfermo, que ya tiene tal vez días o meses enfermo, pues es una persona que a lo mejor ya se va preparando para morir, es una persona que ya está consciente, que sabe, o si tienes un accidente. o sea, obvio sí, o sea, digo yo, tengo una persona enferma, o sea, y lo todo te dice un mes de vida, o sea, te preparas, pero por más de que te prepares, no puedo, porque está bien cabrón, porque es una persona que tú amaste, una persona que la querías mucho, una persona que convivió contigo toda la vida, una persona que te hizo muy feliz, y al momento de no estar contigo, o sea, lo vas a traer un chingo, y de repente así como que, o ve algo, se le mueven las vasijas, se le mueve un vaso, se le mueve, o no sé, cualquier cosa en la casa, o de repente, ah, chinga, yo tenía la puerta del closet cerrada, y usted está abierta, y de repente se me hacen cosas muy raras, ahí, ¿qué onda? ¿y son espíritus o qué onda? Claro, y es que es muy importante saber que los espíritus están en todas partes, no nada más en mi casa, porque se acaba de morir un familiar, ya hay espíritus, no, ya estaban ahí desde antes, hay espíritus en todas partes, y muchas veces la muerte atrae a los mismos muertos, porque es como abrir el portal, es como pasar a la otra dimensión, entonces los espíritus lo saben, lo sienten, y es cuando se empiezan a acercar los espíritus que no se han podido ir. Oye, ¿usted no le tiene miedo a la muerte? No, para nada. ¿No? No, al contrario, yo creo que para mí lo personal es una curiosidad muy grande. Bueno, o sea, porque hablan mucho de eso, y su, no sé cómo se le llama, ¿a quién? ¿A los de ustedes? ¿Secta se llama? No, no, ¿religión? Un estilo de vida desde siempre. ¿Son muchos ustedes? Sí, la neta es un puñote. ¿Cuántos hay? Aquí en Monterrey, en Nuevo León. No, no, nosotros, bueno, originalmente el Museo del Horror, pues nosotros somos los que vamos a todos los lugares abandonados y todo esto, pero en familia sí somos bastantes, ahorita venimos, ¿sí? ¿Seis? Así es, venimos seis. ¿Y nos pueden decir de qué es la muñeca que traen? Claro que sí, pues de hecho veníamos a presentarles esta muñeca que acaba de llegarnos, nosotros en el Museo del Horror tenemos una sección que es el área de los objetos poseídos, esa es una sección que no estaba dentro de la museografía original cuando nosotros abrimos el museo, la gente la fue creando porque fueron donando cosas que nos decían, es que yo no quiero esto porque me pasó tal situación sobrenatural, el muñeco me habló, el cuadro movió los ojos, en fin, ¿Vivieron alguna situación? ¿Cómo? ¿Cómo la de la película? ¿Cómo se llama? Anabel Gocos. Oye, están comentando que la muñeca cierra los ojos, ¿es cierto? ¿Está cerrando los ojos la muñeca o no? O sea, no tiene... De cuando nomás le echan mentiras. No tiene como el mecanismo para que los cierre, mira. Esto es una muñeca de porcelana, no tiene el mecanismo para abrir y cerrar los ojos. ¿Y es cierto que la está cerrando o es puro pedo? No la he visto, está de frente a la cámara. Es que la tenemos volteando hacia allá. Pero la historia de esta muñeca me pareció bastante fuerte, es justamente de lo que estábamos hablando, la acaban de donar porque fue de una familia que desafortunadamente perdió a un bebé que acababan de tener, una niña. Lo que ellos vivieron fue que su bebé nace, era una pequeñita, pero ella nace enferma. Entonces, a los pocos días la pierden. La mamá no pudo superar el fallecimiento de su hija, así que ella, pues digamos que adoptó a esta muñeca. ¿Puede reencargar un espíritu en una muñeca? ¿Por qué? Bueno, ¿Como la película de Chucky? No. ¿Pasó? Bueno, o sea, ¿se puede meter un espíritu a una muñeca o algún juguete de algún niño? ¿Estar dentro? No. ¿Estar cerca? Sí. Porque generalmente estas cosas están cerca de personas y de niños. Entonces, ellos lo que quieren es llegar a la persona o a los niños. Entonces, se añaden a los juguetes o a los objetos, pero no están dentro de ellos y no están cerca o alrededor. Vamos a imaginar que están manchados de lodo. Entonces, si tú llegas y lo tocas, pues ya te manchaste también de lodo. Ah, muy bien. Es eso. Están con ellos, pero no están dentro de ellos o no es que se vayan a quedar dentro del objeto sin vida. Lo que quieren es estar dentro de las personas o cerca de las personas. Si yo tengo, es que hay muchas, hay muchas preguntas, es que hay un chingo, o sea, salen bastantes historias, bastantes preguntas que a lo mejor o la gente quiere hacer o algo, no sé, pero yo soy bien curioso, así como te digo, me llama mucho la atención. Dije, ¿por qué? Porque siempre se mueve una muñeca. Dije, ¿por qué no se mueve? No sé, güey. ¿Nos puedes mandar a traer la ouija, compadre, para hacer una sesión de nada? No, no traigas. Tráemela, no, tráemela, padre. Tráemela aquí para que, para que nos avestamos ahorita. Y la miada, y la miada. Se te olvidó, padre. Ponte el tiro, porque ahí en el baño espántame. No, me compadre, ojalá y me la chupa la bruja. Ponte muy el tiro, padre, porque ahí van a estar. Entonces. Bueno, lo que pasa con esta muñeca es eso, la niña fallece, la señora adopta la muñeca como si fuera su hija, y manda hacerle este vestuario, porque ella realiza lo que es un bautizo, como si fuera su bebé, como si fuera su hija. La familia no estuvo muy de acuerdo con esto, ellos estaban, pues hasta cierto punto, muy asustados, porque la señora ya tenía una obsesión muy grande con la muñeca, al grado que la familia ya escuchaba que la muñeca se reía, que la muñeca lloraba, como si fuera realmente una niña de verdad. El vestuario que le puso la señora la hace ver todavía un poco más escalofriante, así que… ¿Por qué tiene el vestuario ese? La mandó a hacer la señora, es como para el bautizo de su hija, ella la mandó a vestir así, pues simplemente para que representara a su bebé. Entonces, el esposo de la señora, pues sí le pidió que se atendiera clínicamente con un psiquiatra, el psiquiatra pues les dice que la señora no está en condición para seguir una vida normal, así que ella actualmente está internada, y la familia no quiso conservar la muñeca, la familia dice que realmente la muñeca llora, que la muñeca hace sonidos, que la muñeca se mueve… ¿Hay algún video o algo de…? No, ellos comentan que no quisieron hacer nada de eso, porque le tienen muchísimo miedo, de hecho la tenían guardada en una bolsa de basura, y la llevaron con nosotros para tenerla en el Museo del Horror, por eso es que la muñeca está aquí. Ok, ¿podemos limpiar esta mesa, compadre? Compadre, no me vayas diciendo para limpiarla, porque se volvió mi cartera, pero… Ahorita agarras un trapo para limpiar el carro, lo que sea, pero limpiar aquí una playera. Mira, trajeron la ouija, compadre, podemos hacer aquí la sesión esta. ¿Y esa quién la maneja? ¿Quién la muere? ¿Cómo se pago? Mi comadre es la experta sobre el tema de la ouija. ¿Tienes alguna servilletita aquí para ahí, por favor? Sí, 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 vamos a sacar antes de ponerle aquí la ouija, porque nos podemos meter en problemas. La ouija… Papel palfu, papel palfu. Mi pregunta, amigos… Otra. ¿Es buena o es mala? La ouija. Agarra, agarra. ¿La ouija es buena o es mala? Agarra usted la ouija, porque no vaya a ser que se me pegue. Es una cosa seria. Para empezar, no es un juguete, es un instrumento que se usa en el campo espiritual para poder contactar espíritus que no pueden comunicarse con su voz, que no pueden comunicarse con sonidos. Tú le das una herramienta para que ellos puedan responderte. El asunto aquí es saber abrir y cerrar una sesión de ouija correctamente para que no pasen cosas como las que estamos acostumbrados a leer o escuchar en internet, que alguien se murió o se enfermó porque jugó a la ouija o que invocó un espíritu y ya no pudo controlarlo, cosas por el estilo. Sí suceden esas cosas si no se sabe controlar. He escuchado muchas historias de que, bueno, yo cuando estaba chavo y todo, que compraba una la ouija de niños y a veces que de chavo, la joventud, los niños, ¡eh, vas a la ouija! Y sí se movía y decían que era mala y tenías que aventarla, tirarla y no sé qué y a veces que se le desahaba y aparecía otra vez. ¿Se puede estar aquí, comadre, usted que va a ser la patrona ahorita, la que va a conducir todo este? ¿Mial, eso también le mueves? ¿También le mueves? Sí. ¿Qué experiencias has tenido ahí con experiencias? Demasiadas experiencias. ¿Buenas? Buenas y malas. ¿Malas? Pero cuando hay una experiencia mala, ¿qué onda? ¿Hay regreso de algo? ¿Te puede perjudicar a ti, en tu vida, en tu persona? Por supuesto, en todo tu entorno. ¿Y cómo regresas todo de esa mala vibra? Pues puedes utilizar, nosotros utilizamos simbología, amuletos, varios tipos de cosas, hacemos rituales de limpieza energética. Ok, ustedes traen amuletos, uno no trae nada, uno no viene preparado, más que con la bendición de Dios. Ustedes están protegidos. Uno, si le llega a pasar algo, no sé, cualquier cosa, energía. No, si lo, mientras lo realice, estando cerca de nosotros, no le va a pasar absolutamente nada, porque nosotros somos ya, pues, conocedores del tema, no podremos decir que expertos, nos consideramos siempre que estamos aprendiendo más, pero sabemos perfectamente cómo hacerlo bien para abrir y cerrar un portal sin que les pase absolutamente nada. ¿Te gustaría comunicarte con alguien, compadre? O algo así. No, no, pues no. Hay tantos, porque... Con mi vieja, a ver qué está haciendo, a ver qué está haciendo mi vieja ahorita, le chingan, a lo mejor está con el Sancho o algo, no sé. ¿Le podemos dar un poco de seriedad, compadre, aquí al... o ya no se alcanza a ver si bajamos la intensidad de la luz, ya no se vería. Ahí otra vez se puso en azul la pantalla que falló como 10 horas. No, es que como ya está la hueija. Empieza a haber fallas y todo el rollo. Y si se mueve, pero yo no entiendo, bueno, ¿es energía, es espíritu o cómo es este rollo? Ok, aquí lo que sucede es que tú invitas a un espíritu a que responda a tus preguntas, lo invitamos, no lo obligamos, porque ahí existen las dos formas, pero nosotros lo que hacemos para que al inicio sea algo que no vaya a perjudicarnos, invitamos amablemente a un espíritu que tenga algo que decir, no obligamos a ningún espíritu a que nos conteste. Si el espíritu se acerca, lo que hace es que toma energía de tu cuerpo, aquí ellos no tienen la energía suficiente para responder por sí solos, ellos necesitan una conexión con nuestro lado, para que puedan responder, y la conexión pues somos nosotros, y ya ellos se comunican a través del tablero. Es por eso que ellos se comunican con el cursor, con el oráculo, pero a través de nosotros. Ah, órale. Así es. No, pues adelante, adelante. Quisiera comentar a los espectadores, estoy viendo algunos comentarios que dicen que si a ellos no les pasa nada, como lo decimos en nuestras transmisiones, a ustedes no les pasa absolutamente nada, es como si estuvieran viendo una película de terror, así que no se preocupen. Dice ahí, dice ahí, dice, brinco bien, culiado. No, güey, culiado, lo que pasa es que me interesa el tema, güey, y es algo muy chingón, este, porque son cosas, si estuvieran aquí, y sintieran la vibra, o sea. Pero, ¿qué vibra es? Vibra buena, güey. Mira, compadre, todo está en la mente, papá. La mente trabaja todo. La mente es lo que hace, nos hace fuerte, lo que nos hace chingón, lo que hace es todo, güey. Si tú te tomas un licuado ahorita en la noche, y dices, ay, güey, siento que me va a oler las panzas, te va a oler, porque ya programas el cerebro tú, cabrón. Pero si en cambio, te tomas el licuado, con esto te vas a sentir bien verga mañana, y mañana vas a estar bien verga todo el día. ¿Por qué? Porque ya tu mente la preparaste para el siguiente día. Así lo veo, de esa forma, no sé cómo lo estoy viendo. Sí, por supuesto, eso es bastante importante. La sugestión, también es una cosa que afecta mucho en este tipo de detalles, porque en ocasiones vemos de que, ay, ya se está moviendo el agua, ya es un espíritu. O sea, no, eso es cuando está sugestionado, no cuando ya a cualquier cosa lo relacionas con un fenómeno sobrenatural. Entonces, hay que saber diferenciarlo, porque, como lo comenta Cristian, hay una sensación, hay una vibra, y ya tú te das cuenta de que si se mueve la botella, te das cuenta si fue el aire o si realmente fue un espíritu. O sea, lo sientes. Sí, no es como, como de que, ay, se movió el aire y por eso me voy a asustar. No, o sea, realmente sabes diferenciarlo. Podemos empezar con, quieres participar, pero puedes poner ahí y hacer tus preguntas. O sea, la típica pregunta de cuándo me voy a morir. No, todo. ¿Tú güey? Yo ya jugué muchas veces aquí con ellos, pero te toca. No es cierto. No, sí, sí, no es cierto. No he jugado, comadre. No, porque no es un juego. Bueno, sí, sí lo he hecho, te toca, compadre. No, yo ya le di. Tú me invitaste, ándale. Ahora que ya le di, comadre. Tú eres el güey no del programa. Yo digo que Cristian y... Yo pensaría que lo ideal sería que ellos dos lo hicieran. No, no, usted, comadre, con nuestras instrucciones y que ellos dos lo hagan. Igual tú los podrías guiar. Sí, claro. Usted guíalo, comadre, guíalo. Me parece bien. O ustedes pueden, no sé. Sí, nosotros podemos, nosotros lo hacemos básicamente todos los días, pero aquí pues el público lo que quiere es que ustedes participen. Entonces, pues no sé, si quieren o no quieren. Dulce, ven. A ver, ven hija, este, me gustaría que ella, como que ella es mujer y ella es muy libre de su vida y de todos sus actos. Ella está más preparada. ¿Date para acá, hija? No, Dulce, dale para allá, Dulce, yo sé lo que te digo. ¿Qué? Juégale culo, juégale culo. pues quiero preguntarle, yo ya le pregunté a mi vida, güey, todo. ¿Algún familiar o algo? Bien chingón, trajo a alguien para que juegue por él. ¿Viste? ¿Alguien ahí? Mi cuñado que acaba de estar. ¿Tu cuñado? Ah, ok. Vámonos, ¿se llama? Arturo. Adelante, no sé, son los expertos. Bueno, para empezar, si ella quiere contactar a alguien, a alguna persona en específico, si necesitamos algo que contenga la energía de esa persona, puede ser una prenda, una fotografía, algo que le haya pertenecido, estar en el lugar donde falleció o en un lugar muy cercano, estar en su casa, algún punto que tenga energía de esa persona. contactarlo para que llegue aquí sería un poco más difícil, no es imposible, pero ahí cabe más la posibilidad de que un espíritu de los que engañan, que mienten, un espíritu oscuro, nos haga creer que es la persona que ella está buscando. entonces existen todo ese tipo de riesgos, si quieres hacer un contacto certero con esa persona, pues sí tendríamos que tener algo… Más espiritual, algo que le pertenezca a la persona. ok, entonces aquí lo que hicimos la semana pasada fue abrir la sesión y contactar a quien quisiera comunicarse que estuviera aquí cerca, que se contactó una mujer, Belén, ella dijo que estaba aquí buscando una persona. ¿Belén cómo? Porque aquí mismo apareció el nombre. Ella dijo, ella deletreó aquí su nombre y esa era la mujer que estaba aquí. Entonces, lo que podemos hacer es eso mismo, tener un contacto certero, un contacto inofensivo, invitando a cualquier espíritu que esté aquí cerca a que nos conteste. Ah, órale. Entonces, no sé si hacemos eso o… Sí, dale, tú dale, compadre. Esa, podemos empezar esa o haz de cuenta que la vez pasada, déjate platico, contactaron a la Ouija y haz de cuenta que se acaba el programa y me dice el señor Leal de un señor que falleció aquí. Ok. Que sí fue… El nombre que ustedes dieron y todo, me dice Juan Leal y yo acabé el programa y le digo, ¿neta? O sea, no se acabó, se cortó, le digo, ¿neta, Juan? Neta me dice, sí, me dice, era un señor que trabajaba. Puta, yo me fui a mi casa con la sangre hasta los talones, compadre. O sea, la neta, mis respetos, yo no sé si Juan me esté mintiendo, pero sí me fui. ¿Por dónde les gustaría dar tú, Brincos? ¿Quieres conectar a alguien de por aquí, a lo que dijo mi comadre? no sé, quiero pedir unos tacos, no sé si sube ahí. No, no, pues como te digo, o sea, como nunca he jugado, güey, o sea, yo he visto historias y todo, nunca la he jugado, nunca nada, por lo tanto digo que desconozco, o sea, desconozco el tema, le dice, ¿está ahí culiao? No estoy culiao, porque era, como te digo, pues está, está otra en la mente, cabrón. ¿Le puedes dar aquí tú, Alex, o no? ¿Curiao o qué? Dale. Dale, compañero, o sea, tú anímate, anímate. Yo quiero ver, o sea, cómo se mueve, cómo se maneja, o sea, quiero que nos hacía una demostración, vaya ahí, de alguien, no sé, de ustedes, o sea, porque yo desconozco. Incluso si no quieren contactar a alguien específico y quieren realmente sentir, vivir la experiencia, les podemos decir cómo para que sientan esa energía que llega de repente. O sea, no necesariamente se tiene que contactar como a alguien en específico, sino simplemente se abre una sesión. Yo puedo preguntar cualquier cosa, normalito, así. De hecho, es lo que hacemos nosotros en las locaciones a las que vamos, porque a veces no conocemos la historia o así, entonces simplemente se abre una sesión de Ouija y ya cualquier espíritu que vaya pasando o alguno de ellos ya nos explica como la historia y así. Lo que sí es que aquí hay bastante vibra ahorita de no, sí, no, sí, mejor no, mejor tú. Entonces, también eso carga el tablero de cosas negativas porque está sintiendo como que el rechazo. Entonces, si se va a hacer, se tiene que hacer con plena seguridad, sin miedo. Fíjate dulce, pobre. Y hay mucho, bueno, perdón, por los comentarios ahí que dice mucha gente, brinco el culo, agárrala. Lo que pasa es que como mi personaje es un poquito más de risa, más de todo, si yo lo hago o algo, no es porque sea culo, yo la puedo agarrar, no pasa nada, como te digo, todo está en la mente y bueno. A darle un juego, todos los brincos. Pero güey, la gente mejor me lo va a tomar mal o a lo mejor le va a faltar el respeto a ustedes como invitados al momento de así yo mover la ouija o algo. O sea, si pasa un espíritu, está bien, se mueve y no pasa nada, güey, o sea, aquí estamos, cabrón, no, no hay, no hay. No falta el respeto, no. O sea, sí, güey, no, como te digo, güey, al momento como todo mi personaje es así, dicen que soy culo, no, güey, estoy interesado y me gustaría que la movieran, o sea, que yo ver. Se rifa la dulce, se rifa la dulce, va. Échale. No más la gente del staff, al chile, güey. ¿Cómo se pone ahí? ¿Cómo se pone ahí? Abajo, arriba, la mueves con las manos y luego después qué? ¿O sientes la vibra o cómo está el rollo? No, lo primero que se tiene que hacer es cargar un poco el tablero, establecer una conexión entre el tablero y la persona que va a hacer la sesión. Lo que se hace es que se gira el cursor, lo tomas con tus manos sin presionarlo tanto, solamente lo pones, pones tus dedos y lo vas a girar en el sentido de las manecillas del reloj tres veces. Vamos a hacerlo de una vez, por todo el tablero, hasta por acá. Eso es. Una, dos, tres. Muy bien. Ahora vas a colocar el cursor a la altura de la letra G, que en este tablero representa lo que es el equilibrio porque es la letra que está al centro. Entonces, a continuación lo que hacemos es hacer la invitación a los espíritus que quieran comunicarse. Recordando, es una invitación, no estamos obligando a ningún espíritu porque es cuando nos contactan espíritus agresivos que después pretenden salir del tablero, que es un tema un poco más complejo, más extenso. Oye, amigo, si alguien está en los comentarios, porfa, tiren paro ahí por la moderación, porfa. Sí. Pues es que hay mucho que ir. Pero dicen ahí Gil Rodríguez del Mocos, a ver si lo puedes. Bueno. ¿Quién tenías tú? No, yo digo que por respeto a la familia, no, o sea, o no sé, yo por respeto. Muy bien, ahora vamos a hacer la invitación. Vas a repetir lo que yo te digo. vas a respirar profundo y trata de relajarte bastante. Convocamos a cualquier espíritu o entidad, repítelo. Convocamos a cualquier espíritu o entidad. que habite en este lugar, que habite en este lugar. Seres de luz, seres de luz, acérquense a nosotros, acérquense a nosotros, respondan nuestras preguntas a través de este tablero. Responda nuestras preguntas a través de este tablero. Y ya, a partir de aquí, le empiezas a hacer preguntas. Generalmente, la primera pregunta es si hay alguien aquí. ¿Hay alguien aquí? Pregunta si hay alguien que quiera responderte. ¿Hay alguien que quiera responderme? ¿Hay alguien que quiera ¿Hay alguien que quiera decirme algo? ¿Hay alguien que quiera decirme algo? ¿Hay alguien que quiera volverlo a girar en el sentido de las manecillas del reloj tres veces? Sí, sí. Sí, sí, pero sí debes estar tocándolo, no lo sueltes. Sí, sí, se va a empezar a sentir. ¿Sientes caliente? Sí. Nada mal. Empecé a sentir como los dedos calientes. Vuelve a preguntar si hay alguien que quiera responderte. ¿Hay alguien que quiera responderme? Que fluya. ¿Se movió? ¿Se movió? ¿Se movió? Muy bien, muy bien. No, se mueve solo. ¿Lo estás moviendo tú, Dulce? No, no lo sueltes, no lo sueltes. ¿Lo estás moviendo tú? No lo estoy moviendo yo, siento caliente la mano. No, respira profundo, deja que fluya. Sí. No importa si escuchas algo o si ves algo diferente de lo que vemos nosotros, tú no lo sueltes nunca. Órale. No lo sueltes. Chingón. Pregúntale si es un hombre, por ejemplo. ¿Eres hombre? Sí. Está diciendo que sí. Déjate de cosas, Dulce. Yo no lo estoy moviendo, te estoy diciendo bien, mira, me están temblando los dedos. Muy bien. Pregunta si murió en este lugar. Falleciste en este lugar. ¿Falleciste en este lugar? Se movió la huija, se movió la huija. Se movió la huija, pero iba para aquel lado. ¿Y qué quiere decir eso? Está manifestándose, está queriendo decir algo. ¿Alguien puede pasar por la muñeca, por favor? Tal vez la energía de la muñeca está interfiriendo un poco. ¿Alguien hizo el ruido ese? ¿Dónde está Juan? Espíritu en este lugar. ¿Qué? Es que se llama más culero, el chile está moviendo, pero la huija. Ok. Respira profundo, libera la tensión. No, fue normal, se cayó algo. Escuchamos un… Se apagó la luz por allá. Se escuchó ahorita, bueno, ahorita escuchamos que arriba se escuchó una charola, cayó algo y la luz se apagó. Sí, ¿tú bien? ¿Tú, padre? Sí, esa luz estaba prendida. Ok, está diciendo que no. La última pregunta fue si falleció aquí, ¿verdad? Ajá. Muy bien, no falleció en este lugar. Pregunta, ¿qué hace aquí? ¿Qué haces aquí? F, está en la F. A. D. L. ¿L? F, A, D, L. F, A, D, L. ¿L? ¿E? ¿Quieres decir que fallecí? ¿Quieres decirnos que fallé? Pero bueno, pregúntale tú. ¿Quieres decir que falleciste aquí? No. ¿Quieres decir… Bueno, pregúntale si quiere decir dónde falleció. ¿Quieres decir dónde falleciste? A la C. El pico está apuntando a la C. C, A. L. ¿Calle? ¿Calle? ¿Preguntas? si murió en la calle. ¿Falleciste en la calle? Cerca, pregunta si fue cerca de este lugar. Cerca de este lugar. ¿Pregunta si falleció en algún accidente? Se está moviendo la tabla, no la guija. Posiblemente, vamos a sostenerla. No la suelte, no la suelte. ¿Eh? Ok, quiere salir, toma el cursor y vuélvelo a poner en la letra G. Si os agarra lo normal, eso es. Hazle alguna otra pregunta. No sé, puedes preguntarle, por ejemplo, qué edad tiene. Sí, porque se está alimentando de tu energía. Si te empiezas a sentir mal, tú nos dices y cerramos la sesión. Este, sí. ¿Quieres cerrarla de una vez? Sí. Ok, lo que vamos a hacer es, no sabemos su nombre, así que solamente vas a decirle que él no puede venir contigo, que está muerto, que vuelva donde pertenece. Tú no puedes venir conmigo, no me puedes acompañar, regresa donde te pertenece. Vas a girar tres veces en el sentido de las manecillas del reloj. Tres veces. Te siento más pesada. Sí, 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 gíralo, no dejes que te controle, tú lo controlas a él. Pídele que regrese a donde pertenece. No, me dejes moverlo. Sí, tú muévelo con fuerza. Estoy así. ¿De neta? No lo sueltes, no lo sueltes. No lo puedo mover. Ok. Tú no puedes venir con nosotros, tú no perteneces a este lugar, vuelve a donde perteneces. No vas a cruzar. Vuelve a donde perteneces. Si necesitas luz, vamos a ayudarte. Pero en este instante tienes que cortar esta conexión. Cerramos esta conexión contigo. Vuelve a donde perteneces. Tú no puedes venir. Gíralo. No puedo. Muy bien. No puedo, no me dejes. En este momento tomo el control de este oráculo. No lo sueltes, Dulce. Es un hombre, está sufriendo mucho, está llorando. Quiere ayuda. Nosotros vamos a ayudarte. Vamos a ayudarte a que te vayas, a que descanses en paz, a que ya no sufras. Pero en este momento tienes que soltar este oráculo. Tú no vas a cruzar. Te vamos a ayudar, pero tienes que soltar este oráculo. Tú no puedes venir con nosotros. Cerramos esta conexión contigo. Adiós. Todavía no lo sueltes. A la cuenta de tres lo vas a soltar y vas a sacudirte fuerte las manos. ¿Ya está en problemas, Dulce? No, no, para nada. El espíritu está contenido en el tablero. Sí, lo soltó. Se fue. Gracias. Posiblemente se trate de un hombre que está sufriendo. Dijo que murió en la calle. No sé si se sepa de algún accidente que hubo aquí cerca. Aquí una balacera. Mataron a uno. Aquí enfrente. Ok. Afuera. Hace… ¿Qué? Bueno, más o menos. Sí, la balacera era aquí afuera del negocio, pero del otro va enfrente. En la calle. Ok. Ese hombre está sufriendo mucho, está sufriendo mucho y se acercó para pedir ayuda. Él quiere luz, quiere estar repitiendo el momento de su muerte una y otra y otra vez. Por eso no quería soltarlo. Es como ver la oportunidad de que alguien te ayude por fin, entonces no quieres dejarlo ir, tú te aferras, ¿no? Entonces, por eso no quería que… o sea, si Dulce hubiera terminado los tres giros en el tablero, se estaría cerrando la conexión y él no quería permitirlo por lo mismo. No quería soltarla, quería que lo ayudara, entonces lo que hicimos fue forzar a que él se fuera, pero vamos a tener que volver a contactarlo. Pero en otro momento ahorita él se fue, hay que traer alguna veladora, hay que traer nuevamente el tablero, contactarlo y ayudarlo para que pueda descansar. Vale, muy bien. Pues bueno, pues la neta ya no hay pedo nada con la Dulce, ¿va? Porque la Dulce ya la perdimos, ¿estás bien? No, pero no sé, cuando no podía moverla, el cursor, me dieron muchas ganas de llorar, de hecho siento como que… Un nudo. Él está haciendo que tú sientas lo que él siente, lo que él está viviendo, por eso te sientes así, porque es una conexión completa con el espíritu, o sea, a veces hasta sientes que se están ahogando, sientes que están llorando, sientes que están desesperados, porque ellos te transfieren lo que están sintiendo y por eso te sientes así, pero en un momento va a pasar. Muchas veces hemos visto a Bere sin poder respirar, ¿verdad Alex? O sea, de verdad ahogándose en las sesiones porque le hacen sentir lo que las entidades sienten. ¿Pero qué es lo que sientes? Pues no sé, o sea, quería despegar los dedos, no me dejaba para empezar, o sea, no lo podía mover y vaya que estoy fuerte, o sea, me conseguí, y le hacía y no podía y se me empezó a hacer… Estabas como bloqueada, te bloqueaste. O sea, pues sentía que no podía mover. Sí, no, sí, yo también me quedé así como que, ah cabrón, porque te quería retirar y no te dejaba que te fueras, o sea, como que no te quería soltar. Y se me empezó a hacer como un nudo, o sea, quería llorar, pero pues estoy en cámaras, como que no. ¿Sentiste que te dijo algo o algo así? No, pero desde que empecé a moverlo, empecé a sentir los dedos muy calientes. Muy bien. No, como quiera, ahorita ya detrás de cámaras nosotros ayudamos a Dulce para que ella se vaya a sentir mejor y que no se lleve nada con ella, que de hecho no hay nada con ella ahorita, pero para que se desprenda de esa sensación que le dejó el espíritu. Bueno, nosotros la apoyamos con eso. Muchas gracias. ¿Quieren dar una sesión o algo? ¿Tú, compadre, algo que quieras darle en una sesión? ¿Agregar? No, no, todo en orden, al contrario. Todo bien, estuvo intensa la sesión. Hubiera estado interesante que participaran Cristian y Brincos, pero bueno, o sea… Tal vez en una próxima. Sí, es que como se los dije, a lo mejor la raza, ahí me pedían los comentarios que le entrara, pero por lo mismo, como soy y todo, dije, a lo mejor la gente va a ver qué es truco, qué es drama y así, chicas, no me lo van a creer, porque por lo mismo, mi personaje es así como más divertido, más todo, dicen, ay, está jugando, puro pedo. O sea, y los iba, iba a haber más comentarios hacia ustedes, por eso quise, y dije, por respeto a ustedes, no pasa nada, estamos acostumbrados. No quise, sí, no, no, pues es, no, igual todos estamos acostumbrados. No, aparte nunca, nosotros respetamos bastante esa parte, nunca obligamos a nadie a utilizar el tablero. Si una persona no quiere, no es como, sí, utilízala, no, lo respetamos. Lo que sí me gustaría es, no sé si pudieran darnos su opinión de cuál fue su sensación estar detrás de. Ahorita, bueno, los comentarios que me dije, todo culo, todo nervioso, nunca he visto tan serio. La verdad, sí, está muy cabrón, muy cabrón, la verdad, mi comentario ahí, este, ahorita que Dulce empezó así, que dijo, regrésate ya para que se vaya, este, no lo dejaba, y como dice, ella es muy fuerte y está en cabrón. Dije, yo, qué pedo, tuviste que entrar a apoyarla ahí, este, para, y no podía, o sea, cómo se bloquean, o sea, no sé, o sea, está muy, la verdad, muy impresionante, la verdad, muy impresionante todo lo que, lo que vi yo. Y hay gente, me gustaría que estuvieran aquí, estuvieron aquí para que vean cómo, cómo se ve y está muy cabrón. Y para que sientan, aparte, ¿verdad? Y no, y la verdad, sí, como que, ay, güey, se te, culo. Sí, oye, saludos a Alex, Fabián, Mortem, gracias, carnal, por la donación, gracias a la banda que, que hace sus donaciones, bienvenidos a la gente de, de, de los Mortem, a la Legión Mortem, gracias a todos por el apoyo, y la gente de los servidores. Que si tienen páginas, dicen ahí. ¿Dónde, dónde los seguimos, sí, claro? En el canal de YouTube, Museo del Horror Saltillo. Museo del Horror Saltillo. Para que sigan y vean el contenido que, que ellos tienen, la verdad, creo que todas las noches, ellos hacen, 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 hacen transmisiones, o sea, buscan cosas paranormales, van a las locaciones, van a, a jugar a estos. Nos podemos llevar la, la huija, comadre, perdónenme, no quiero quitarla, va, pero, así, tan, tan, así, para ya, ya acabar el mundo. ¿Qué tal? ¿Está pesadito el…? Hasta ahí me volvió la cabeza, no sé si por el whisky o por la energía del, 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 de enfrente. O a lo mejor por el olor que observiste en el baño, que está pesado porque no hay agua. No. No le bajan. No, no se me hace que da eso. No, la verdad, mi respeto, sí, está muy cabrón, sí, se movió, acá está bloqueada todavía, mi dulce. Saludos a Mati Cuatro Mortem, y saludos, Legión Mortem presente. Saludos, hermano. Saludos. Sí, qué pedo, está, está, está pesadito el… Sí, güey, sí, está la energía bien cabrón, así como que, hay güey, como que también así como que… Nos regresamos a los chistorretos. A los chistorretos. Al carro, al chaboy. Agradecerles a tus invitados, cabrón. No, muchas gracias. Es que ellos son de casa, son compañeros. Sí, siempre un placer estar aquí. Conmigo. Y, pues bueno, muchas gracias a toda la gente que siempre nos acompaña en este canal de mierda, con esta producción de mierda, con este contenido de mierda. Gracias a todos. Dios me los bendiga. ¿Dónde seguimos, Brincos? ¿Tus próximas fechas? A mí no me sigan, porque estoy chingo de gales. Sigan a Franco, güey, que está ocupando ahorita. No, te creas. Por así que no me quieren, cabrón, compadre. No, no, muchas gracias. En Brincos, tienes oficial en todas las plataformas. Así me van a encontrar. Suscríbanse a mi canal. La verdad, ya queremos llegar a los 100 millones. Pero, pues no podemos arreglar a los 500. No, no, sí, sí, la verdad, nos está yendo muy bien. Vean mis videos. Cada lunes subimos contenido en las ciudades donde estamos. Todo lo que se ve en el escenario. No todo. Un 30% es lo que subimos a redes. Lo demás, vívalo. La gente, vívalo. Donde quiera que esté en Estados Unidos, síganme. La verdad, una experiencia maravillosa, bien chingona. Se van a reír, divertir. Y es otro pedo, la verdad. Es otro pedo, porque yo estoy loco de amar. Sigan a mi compadre Brincos Dieras, que la neta... Ahorita me despido de ti. Ahorita me despido, porque eres el invitado aquí especial. Ellos, todos ellos son aquí de casa. Mi Dulce, ¿algo que quieras decir y dar tus redes? No, pues que no se pierdan el 30 de julio en el foro Didi, tu evento, y que nos apoyen. Y pues mis redes sociales en todas las plataformas, dulcewally.oficial. Ya a partir de mañana lo voy a cambiar de dulcewija.com, para que la vayan a seguir mañana. Mi gente, 16, este 15, no es cierto, 15 de julio voy a estar en Laredo, 30 de julio voy a estar en Monterrey, y 19 de agosto voy a estar en el Teatro Galerías en Guadalajara. Gracias a toda la gente que me apoya. Dios me los bendiga, compren su boleto. Ahí, Teatro Galerías, Guadalajara, 19 de agosto, para toda mi gente de Guadalajara. ¿Algo más que quieran agregar, amigos? Aquí, porque se puso el mundo medio tenso. ¿Todo bien? No, todo en orden, al contrario, un honor estar aquí con el programa nuevamente, y con el señor Rincos, un gusto. No, no, el gusto mío, muy chingón. Estuvo, estuvo muy bueno. De aprendes, la vivencia y todo, está muy cabrón, está muy cabrón. Son cosas que uno no está acostumbrado y de repente las ve, porque pues todos, siempre los eventos, los entrevistas, siempre risa, 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 desmadre. Y de repente, ah, cabrón, hasta yo sentí un poquito, como dice mi camarada, sentía la mayoría de la cabeza, y yo, ah, cabrón, también yo bien fijado. Y si te queda algo, así como que, ah, cabrón, te quedas un poquito. En nuestro trabajo somos personas demasiado serias y muy profesionales, pero ya por fuera, no creas que somos así de, ah, todo el tiempo. Pero sí se ríen, sí se ríen, o está prohibido una vez al día. Sí se ríen, o está prohibido. No, sí tiran, tiran, tiran. Es una pedra ya con perico y todo y motas y se ríen, loca. Uy, qué chulada, güey, invítenme a esas. Después de cada programa nos vamos con Christian y se hace un desmadre. O sea, son personas normales. No, no, son voladores. De papantla. De papantla. Sí, no, muchas gracias a todos. Yo como, o sea, perdón, o a lo mejor reaccioné de una manera muy, muy rara. Yo digo, yo porque siempre tengo respeto A los invitados también Y como es una cosa que no es lo mío Que no le sé, que no conozco Por eso trato de hacerme un poquito para atrás A lo mejor una disculpa al público también Que de repente me vieron A lo mejor me hubiera gustado bromear Pero siempre creo que todos tenemos un topecito Un límite y creo que hay que respetar también A los invitados y como te digo Cosas que no conozco, por eso no estaba culiado Solamente que tomo mi distancia Soy culero y sé dónde Pendejo no soy, soy payaso, no pendejo Yo se me hace que la Dulce se va con un chamó Y se le quita el espanto No, no, todavía estabas mal, ¿verdad Dulce? Es que me duele la cabeza Ya no hablemos de ese tema, por favor A mí te duele la cabeza mucho un palo hace rato Te la torció, te la torció Muchas gracias a todos, ahí los veo 30 de julio, Foro Didi, 19 de agosto Teatro Galería, sí, 15 de julio En Laredo, muchas gracias a todos Dios me los bendiga Arena Monterrey, 9 de septiembre Se los quedo con payaso Mekis Arena Monterrey, pare, en las grandes ligas Ya me comparé Ya, ya, sí, ya nos pedimos Ya aquí, ya Vámonos, sí, ya la chingada Vámonos Gracias, nos vemos Vámonos, pare Gracias, nos vemos Gracias.